Vale, ahora sí, ahora sí. Nos confirman que ahora sí. Nos habían trolleado un poquito, pero finalmente realización, pues bueno, hace un poquito de magia. Cambia la línea temporal así un poquito y entramos ya dentro de Pixivans. Y el primer ban que tenemos es Sejuani por parte de los Steam Rays. Bueno, pues se quitan el jungler. También se van a quitar otro jungler más, ¿no? Como es ese Karthus, que no sé por qué le daban tanta prioridad. Yo creo que Karthus ahora mismo no está en su mejor nivel ni en su mejor momento. Así que quitárselo de primera rotación no me cuadra del todo. Pero bueno, Zed y Vayne que se van a ir fuera. Dos asesinos bloqueadísimos por parte de Steam Rays. No van a querer ver el hipercarry, ¿no? En ese carril inferior. Y Vayne que desaparece. Vayne que ha sido muy priorizado últimamente en University. Lo vimos con esa composición de Lulu Vayne, sobre todo. No era como su dupla perfecta. Pero bueno, en el día de hoy, que no lo vamos a tener. Vamos a ver qué explican los chicos de la UPV, de la Universidad Política de Valencia. Esos Steam Rays que se van a asumir a Nico. Bueno, los vasos de Steam Rays han sido muy target, ¿no? Ya sabemos que Zed y Vayne tampoco son campeones que proliferen excesivamente en el meta. Es cierto que últimamente en alguna partida de la élite competitiva de Lek y tal, si se ha dejado de sumar ese Zed. Pero tampoco es algo extremadamente popular. Eso sí, la mayoría de... Bueno, los tres campeones que han baneado son el pick favorito de cada uno de los jugadores de los Hornets, respectivamente. De jungla medio ya de carry. Así que prefieren quitárselos de encima para que no puedan jugar en su zona de confort. Pero el que sí lo va a hacer es Junfi, que es main Thresh y lo va a tener disponible esta partida. Bueno, pues lo va a piquear. Va a piquear este Thresh. Veamos de quién va acompañado en esta botlane. Y por ahora yo creo que se podrían hacer con un midlaner fuerte o con un toplaner agresivo, ¿no? Como por ejemplo en la midlaner, podría ser esa Lissandra, ¿no? La podrían asegurar. Pero finalmente se van a hacer con Hatton en la jungla. Jarvan, que es muy buena opción también. De hecho tú me lo dices mucho, que los equipos incluso deberían priorizarlo más. Además lo hemos visto en University. Bueno, en University y en cualquier otra liga. Es un campeón que está sacando adelante muchísimos equipos y dándoles la victoria. Tanto en los gankeos en los primeros momentos de la partida como en utilidad. Después en fases más adelantadas. Y tenemos Urgot, Morgana por parte de Stainwright. Dos picks muy fuertes. Sabemos que Urgot en la toplane está siendo tremendamente fuerte últimamente. Sobre todo en University ganando una tremenda popularidad. Y además Morgana, que es un campeón con el que el support de Stainwright se siente tremendamente cómodo. Pues no, parece que va a ser Silas finalmente para este Giselt en la calle central. Vamos a ver por qué opta finalmente el equipo de las mantarrayas. Pero son dos picks que vamos, me parece. Estén correctísimos los dos. Iber, ojito, a lo que se pueda venir. Iber que se va a venir en la jungla. Con lo cual nos podrían dejar ver alguna tristana, por ejemplo, en el carril inferior. Una Jinx, algo así. Alguna tristana, alguna Jinx podría caer en el carril inferior. Neko que supongo que irá orientado a ese rol de support. O a lo mejor, o va a la toplane, una de dos. Bueno, claro, ya sabemos que es un personaje un poquito más flexible. Sí, incluso podría ir en medio también, no sé qué es lo que va a hacer Stainwright. Prueba Hornets, que pique a NAR. Pique a NAR, ¿no? NAR que llevamos mucho tiempo sin verlo. Parece ser que Hornets se lo van a querer asegurar. Y volvemos otra vez a la fase de baneos, ¿no? Un poquito a ver qué se van a quitar de encima. Supongo que es el momento de denegar algún hipercarry, ¿no? Como es esa Jinx, como tú comentabas. Si sobre todo se han piqueado ese Ivern, como tú bien has apuntado, dejan entrever que van a intentar jugar alrededor de algún personaje, ¿no? En este caso a Vay no va a ser, ya que tienes un hipercarry fuera. No he visto el baneo. Parecía que era Morgana. Parecía que era Morgana. Bueno, pues quieren quitarse a Morgana de encima. Que bueno, si dejas ver un Ivern, también está bien banear Morgana, ¿no? Porque te quitas algo de encima que, además de proteger a tu carry, puede denegar muy, muy bien al 3 de Jungfi. Así que quieren quitarse a Morgana de encima. Es Sinra y es que se quita a Syndra. Bueno, pues el midlaner que se va a ir para el pozo, aunque ya sabemos que hay midlaners más fuertes. Yo creo que, por ejemplo, está LeBlanc totalmente abierta. Vas a quitarte a Syndra, pero si te pique a LeBlanc o Zoe. Finalmente, el baneo por parte de Horret sí que va a ser esa Morgana, como yo comentabas, que se había visto como un pequeño frame ahí antes de que desapareciese. Así que va a ser esta Morgana. 13 segundos por delante. El siguiente van de Hornets, que va a ser Caitlyn. ¿Quién te va a ser Caitlyn de encima? Se le gusta mucho a Hispa, así que... De hecho, tenemos aquí los apuntes. A Hispa le gusta mucho Sivir, Lucian, Caitlyn y Kaisa. Así que todavía hay campeones de ese tipo abiertos. Pero claro, un Lucian con un Ivern no te entera tanto, yo creo, en la composición. Kaisa sí que me puede terminar de entrar. Ya sabemos que no es un hipercarry tan puro como lo pueda ser a lo mejor Jinx o Tristana, como tú comentabas. Pero sí que es alguien que puede cumplir con ese rol de buena manera. Y se quitan de encima a Talon. Bueno, pues a Talon que se lo quitan de encima. Veamos, Hornets, ¿qué va a coger? Tiene 20 segundos por delante para asegurarse el carril de medio o el AD carry. Yo creo que estaría bien asegurarse una AD carry potente para que no te lo quiten. Lucian, como te digo, mira, Lucian, pues qué más potente que Lucian en este early game, intentando buscar las kills de una manera temprana. Si quieren asegurarse la partida de cara al late game, supongo que piquería una Jinx. Parece ser que finalmente va a ser un Ezreal lo que van a piquear los chicos de Stingray. Bueno, pues una Botley un poquito más defensiva, ¿no? Un poquito más pasiva. Sabes que vas a tener que seguir el tempo de Lucian lo máximo posible, pero siempre vas a ir un poquito por detrás en la línea, ¿no? Por ahora no lo han fijado, así que podrían cambiar el último segundo. No, Ezreal finalmente va a ser la elección. Y el último pick que debería ser ese midlaner, pues Cassiopeia para Stingray. Estaba pensando en el momento en el que ha salido Ezreal, digo, bueno, no puede ser que haya escogido Ivern para jugar Ezreal, así que todavía tiene que aparecer algo en la calle central en el que este Ivern pueda apoyar de muy buena manera. Ya sabemos que Cassiopeia es alguien que aporta grandes cantidades de daño, pero que tiene una movilidad nula. Así que Univerm te viene como anillo al dedo para esperar que Giselle con esta Cassiopeia tire del carro desde la calle central. Así que vamos a ver si le sale bien la jugada a Stingray's Neco, que seguramente vaya... Bueno, seguramente no. Seguro va a ir para el carril del support. Y por otro lado tenemos Orianna en la calle central. Un pick bastante seguro que yo creo que puede molestar a Cassiopeia en los primeros niveles. Ya sabemos que, bueno, Cassiopeia hasta que consigue esa lágrima es un campeón que en cuanto a términos de daño se refiere se queda un poquito de detrás respecto al resto de midlaners. Eso sí, ya cuando llega el late game se vuelve una bestia, absolutamente. Así que Orianna yo creo que debería estar cómoda en los primeros niveles. Además tienes un Jarvan cuarto, que contra Cassiopeia es un jungler que gankea perfecto. Porque te entra con el combo de bandera y en lo que te entra con combo de bandera cataclismo no te da tiempo a tirar la miasma para pararlo. Y además no tienes ningún gap closer ni ningún salto que te permita salir del cataclismo. Así que me parece muy buena la composición de Hornets para intentar conterear. Eso sí, muy orientada al early game, creo yo. Van a tener que intentar reventar en los primeros minutos de la partida si quieren sacar algo de provecho. Bueno, pues Hornets que tiene como un tope, ¿no? Tiene un cronómetro en el que ha puesto 20 minutos y en los primeros 20 minutos va a tener que intentar destrozar lo máximo posible a los chicos de Steam Race. Sin ningún tipo de duda. Ese Jarvan que va a estar muy, muy, muy pesado por todas las líneas o por lo menos debería. Luego Lucian 3, ya sabemos, Botlane ganadora frente a Ezreal Nico, sin ningún tipo de duda. En el momento en el que caiga algún gancho pues podría ser una posible kill. Y luego Orianna, pues que en el carril de medio va a tener un poquito difícil, ¿no? Sabemos que Cassiopeia es un personaje muy abusivo que en cuanto coge primer, segundo objeto puede ser muy, muy, muy pesado. Pero bueno, tampoco se puede misposicionar mucho ya que no tiene ninguna vía de escape. Porque esta Cassiopeia, recordemos que sin destello es un cono prácticamente a la hora de la movilidad. Bueno, sí que tiene esa velocidad, tal, pero no es igual que un salto, ¿no? Como por ejemplo la de Ezreal o la W de Leblanc. Es decir, cuando digo que no tiene movilidad sí que tiene, obviamente. No puedes dodgear, pero está complicado. Es más difícil. Así es, Wellington. Pero bueno, las composiciones que ya están dichas, las cartas que están puestas sobre la mesa, vamos a ver qué tal funcionan. Como tú dices, Hornets, que tiene ese cronómetro puesto, tiene que ganar en un momento bastante temprano de la partida o al menos sacar mucha ventaja en los primeros minutos, porque si no yo creo que se va a quedar tremendamente vendido. Pero en el sí yo creo que tienen bastantes armas para llevar esto adelante, ¿no? Tienes Jarvan que te otorga muy buena presencia en los primeros minutos de la partida, te va a meter miedo en todas las líneas. Urgot debería tener miedo, sobre todo contra un NAR, que te puede pokear desde los primeros minutos. Y como te dejé media vida y te entré Jarvan con el combo de bandera, te puedes ir fuera. Lo mismo para la calle central, Cassio P no tiene movilidad. Y en la calle inferior, bueno, la copia de Nico. Ya está. Es cierto que Real tiene la alteración arcana y que a lo mejor tiene más opciones de escape, pero Nico puede ser un objetivo factible de atrapar. Además sabemos que es bastante blandita en los primeros momentos. Así que cuidadito, porque como tú bien decías, Lucian 3 es una línea muy ganadora y muy dura y pueden apretar mucho en la calle superior. Y ya no solo que Hornets tenga una gran capacidad ofensiva, es que Stingray yo creo que en los primeros minutos de la partida le falta un montón. Es Real, es una bazofia en los primeros minutos. Cassiopea, más de lo mismo. Urgot es cierto que en los tradeos, ahora como tú bien has repetido muchas veces, con la carga y con el escudito, puede aguantar más o menos y ya sabemos que puede llegar a funcionar bien. Pero ahí ven que... Hombre, Urgot sin duda me parece ahora mismo el rey de la Toblin. Totalmente. Me parece una bestia. Es que en cuanto pilla una kill, dos kills, se te va de las manos completamente. Es decir, es un personaje que no puedes... Es muy difícil combaquearlo. O sea, la línea te la va a destrozar, te va a pusero muchísimo encima. Si llega a rotar, pues mira, perfecto. Y si viene el junglet, haces el dos para uno, porque la habilidad definitiva es una locura. Es que encima tienes el Feart, no sé. Me parece... Crymon God está muy, muy, muy bien en el tema de ratios. Bueno, yo creo que la partida a la hora de draftear, a mí me ha gustado un poquito más Hornets. A mí también. Yo creo que lo veo una setup un poquito más estándar, más típico, ¿no? Nars sí que a lo mejor es un poquito más la sorpresa, un poquito más lo que despunta, porque parecía que no lo íbamos a ver nunca, no sé, ¿sabes? De hecho, yo también quiero ver cómo avanza el meta, ¿no? Porque han salido unos posibles cambios, han salido unos posibles parches, ¿vale? En el que van a nerfear a Aatrox. No sé si lo has escuchado. No, no me había enterado. Bueno, van a nerfear y van a buffar, ¿no? A lo mejor lo que te voy a decir te va a pegar un poquito así de golpe, pero, por ejemplo, le van a quitar el resucitar de la R. Entonces a la hora de divear ya no vas a poder divear como un monkey. Es decir, vas a tener que jugar un poquito más eso. Pero si matas, si te llevas la kill, sí que resucitas. Si no matas, pues te mueres. Claro, que ya la jugada ya no está en safe. Exacto. Pero le van a meter posiblemente dos cargas en la E. Double dash. Esto es un parche que va a llegar, aún no se sabe, pero me parecía bastante interesante comentarlo, por lo menos lo de Aatrox. Pero, ojo, que Aatrox ya, pues, a ver, es un bufeo y un nerfeo. Es decir, no vas a resucitar, pero ya no eres tan monkey de tirarte bajo torre con la ulti y divearle como un mono. Y, sin embargo, tienes dos cargas en la E que te permite ser más playmaker. Exacto, ahí está. Pues sí, a ver qué tal funciona. Supongo que para los listos les gustará. Les gustará. Y para gente como tú y para yo, pues... Pues no, a nuestra casa. De hecho, tengo bastante hype, porque, sobre todo, después de los últimos cambios que le hicieron a Kali, que es un campeón que yo creo que me parece muy bonito de ver, parecía que volvía a asomar de alguna manera, porque después de los nerfeos ya vimos que se quedó totalmente fuera del juego. No aparecía ninguna partida, ninguna competición. Y ayer, la veíamos en ENA, Broken Blade jugaba una Kali espectacular, a pesar de que... Varias veces, de hecho, ¿no? Sí, varias veces. De hecho, la jugaban dos o tres partidas. Al final se acaba llevando la victoria a Team Liquid, pero vimos que a Kali es un campeón que puede llegar a tener muchísimo potencial, que puede hacer unas capacidades de play brutales, que incluso... Es lo que comentabas tú con Urgon, ¿no? De hecho, a Broken Blade alguna vez le gankeaban y en el dos para uno conseguía sacarle alguna kill. Lo hacía increíble el top laner de TSM. Y es un campeón que, además de que me parece precioso de ver, me parece muy, muy explotable en el sentido de que a nivel básico la puedes llevar aquí. Bueno, no hay que irse a Broken Blade, ¿no? Si tú también tenemos a Cubs aquí en Europa, que, bueno, ha hecho virguerías, ¿no? Con ese campeón, con Akali. Veíamos una jugada que recuerdo yo, en la que subían desde el río hacia la zona de top y se metía en el arbusto. Bueno, conseguía escapar de cuatro componentes de eso y mataba, creo que a uno o a dos. O sea, es decir, primero se la liaba, luego sí que moría, pero se consiguió cargar a dos en el dos para cuatro. Bueno, en el uno para cuatro, mejor dicho. No sé, o sea, creo que es un campeón en las manos de un genio, pues ya sabemos que te rompe la partida. Pues a ver si aparece en el día de hoy. Lo que estoy contento de que no haya aparecido es ese Sonatarik. Ah, ya, ese Sonatarik. Porque es cierto que es curioso de ver, si no lo has visto nunca, pero en cuanto te has comido ya dos partidas de 45 minutos con Sonatarik, porque no hay ninguna manera de matar a esa composición. Yo, de hecho, te he hecho una predicta antes, antes de fuera de cámara. Hazme caso que yo creo que se va a hacer. Confías, ¿no? Confío. Vale, por ahora mantenemos el secreto. Confío en que va a salir esa composición, pero bueno. Yo creo que un poquito más, ¿no? También podríamos hablar un poquito de lo chaquetero que eres, ¿no? Con la camiseta de los Hornets, la verdad. Hombre, el otro día vine con la de Steamrise, pues soy la de Hornets. De hecho, soy lo menos chaquetero del mundo. Eso es verdad, eso es verdad. Reparto con igualdad. Bueno, al revés, ¿no? Serás chaquetero porque vas con cualquier tipo. Igualitarismo. Igualitarismo, claro. Está inventado, está inventado. No, pero yo creo que vamos a tener una serie, yo creo que vas a tener la mejor serie de todos los University Challenge. Sin ninguna duda, creo que es el split, bueno, el split no, el grupo más fuerte, por lo menos en el que están Hornets y UPV. De hecho, totalmente. Son dos equipos que tienen de media de elo en compendio diamante 2, diamante 3, los dos. Entonces, yo creo que vamos a tener un partido de mucho nivel y muy igualado. Son equipos que ya hemos tenido en la retransmisión. Los Hornets que no enseñaban su mejor cara esta temporada en el partido que les veíamos, pero que son jugadores de mucho nivel, que ya llevan jugando bastante tiempo juntos. Entonces, yo confío en que simplemente... ¿Acabaron quedando 2-1 perdiendo, puede ser? Creo que sí. No lo recuerdo exactamente. Hemos tenido muchos partidos. Los Steam Rays sí que este año les hemos visto una mejora muy, muy considerable y venían muy, muy fuertes. Entonces, no sé si los Hornets se van a atrever a encararles. Bueno, a ver, yo creo que el partido que jugaron contra la UB no es... Tampoco es para juzgar. Claro, tampoco es para juzgar. Tocará ver un rival real, como lo pueden ser los Hornets. Cuando me refiero a un rival real, me refiero a un rival top 10. Yo creo que en top 10 de University podríamos meter a Hornets, podríamos meter a Steam Rays. No sé los Skulls cómo estarán este año, pero creo que estarán primeros de conferencia del split. Podríamos meter también a... Supongo que Bobcats otra vez, aunque creo que han tenido varios cambios. Sí, han tenido varios cambios. Pero creo que aún así pueden llegar a estar top 10. ¿Qué más equipos de University? Los Braves. Los Braves también. Aunque los Braves no los hemos visto este año. Sí, pero sé que muchos de sus jugadores son los mismos. Así que confío en que... En ese caso yo creo que es un seguro de vida, ¿no? Un seguro de vida, sí. Como Mafre, nuestro patrocinador. Que, bueno, pues gracias a ellos pues podemos mantener viva la competición para que vosotros la disfrutéis. No solo a Mafre, sino Intel, Omen y ECISA, la consultora informática del grupo El Corte Inglés. Y también, gracias a PlayDominos, que ha habido gente que ya se ha llevado cenitas gratis gracias a los sorteos de Domino's Pizza. Así que... Aparte tenéis ese código 3x1 para poder comprar ese 3x1 en pizzas. Así que lo que te iba diciendo. Dime. Otro equipo más de los top, 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 top que metería creo que también estaba bien bastante la V, pero la de primer split. Creo que también podría ser una de las opciones. Creo que aquí en Valencia de Domino's tenemos muy buena representación. Y ya de equipos, ya no te sabría decir, Aitor. A ver, lo bueno que tiene esta temporada... Sí, Rams es buen equipo. ¿Rams lo meterías en top 10? Es que dice mucho claro. Igual, claro, igual el noveno, el décimo puede entrar. Sí, yo creo que en plan colista, ¿no? Sí. Vale. Lo bueno de esta temporada es que al haber dos splits, hay veces que pasaba... En las temporadas pasadas de University lo que pasaba era... De esta universidad no hay ningún equipo que tenga nivel de élite, como tienen algunos otros que tienen Diamante 1 y Diamante 2 de media, que además tienen Grandmaster entre sus líneas, como puedan ser los Bobcats, los Stingrides, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, luego llegabas a la fase final de la competición y te encontrabas un partido entre los Bobcats, que venían como favoritos para llevarse a la Copa, contra un equipo que había ganado su conferencia, pero realmente eran platinos, ni muchísimo menos por desprestigiarles. Pero digamos que este año, al haber dos splits, el filtro es mejor, en el sentido de que pueden salir dos equipos de cada universidad. Entonces, si hay dos equipazos en una universidad, no tienen que eliminarse ni siquiera en una prefase. Se pueden encontrar en fases más avanzadas de la competición, incluso en esos play-offs, y puedes ver un partidazo a lo mejor entre Stingrides A y Stingrides B, y dices, ¿qué es esto? Y muchísimo mejor que un partido de Stingrides B contra alguien que haya pasado porque no ha tenido rivales de un nivel de élite. Entonces, yo creo que eso prolifera muchísimo el espectáculo y la rivalidad. Vamos a ver qué tal funciona en los play-offs y en fases más avanzadas todavía. Pero lo importante, Héctor, ya escucho la grita. Sí, nosotros que no vamos para la partida, veamos esta primera partida entre los Hornets y los Stingrides. Vamos para allá. Ahí está. Let's go. Ya estamos dentro de la partida. Mantarrayas al lado azul y los aguijones, los Hornets, en el lado rojo. Los chicos, ambos equipos, ambas universidades, las politécnicas de sus respectivas ciudades, Stingrides de Valencia, los Hornets de Madrid. Por ahora, respecto a las composiciones, pues nada, que se salga fuera de lo normal. Nar con esa espada de Doran que denota que va a intentar molestar bastante a Fonder. Y el real, pues sin ninguna otra opción más que ese escudo de Doran para aguantar toda la que se le viene encima al pobre. Bueno, yo creo que... Uy, espérate, que podrían pillar, ¿eh? Podrían pillarle aquí... Uf, Nar, que debería de... Bueno, estaba dogeando, ¿no? Esas habilidades. Pero... No, iba a decir que estaban jugando con el suplente. Los chicos de Hornets, ¿no? Recordamos que el Duki español, si no me equivoco, era el suplente de los Hornets. Así que van a empezar con... Con suplencia. Pues vamos a ver qué tal les funciona. La otra vez el cambio, creo recordar que fue para bien. Así que... Se puede intentar repetir la misma situación del otro día en el día de hoy. Para la partida, bueno, pues ya sabemos que un poquito de calma en los primeros minutos. Eso típico. Y ahora lo que debería... Bueno, los primeros momentos de acción yo creo que nos los debería propiciar este Jarvan del equipo de Hornets. Si se atreve a ganquer alguna de las líneas al nivel 2 o incluso al nivel 3 de manera temprana. Es cierto que la mayoría están puseando, pero a este Fonder se le pueden poner las cosas contra las cuerdas si Narco consigue molestarle un poquillo en estos primeros momentos. Bueno, veamos que también funciona esta Nico, ¿no? Yo creo que en EcoSupport... No sé si la hemos visto alguna vez en... En University. Pero bueno, parece ser que... Que podría llegar a funcionar medianamente bien, ¿no? Sabemos que no va a tener ni la mitad de protección que ya tendría con... Con Brown, en el caso de este Ezreal. Así que vamos, Ispac y compañía. ¿Qué tal se lo montan en la botlane? Bueno, pues la partida que avanza. A ver qué tal aguantan, como tú dices, en la botlane. Tanto Ispac como Machaca, que ya sabemos que tienen un papelón bastante importante. Tienen que aguantar contra una línea tremendamente agresiva. Eso sí, le acaban de meter una muy buena paliza a Junfi para darle un aviso. Que no tiene que acercarse a tirar ninguna sentencia de muerte. Así que mentalmente por ahora siguen bastante metidos en la lucha. El Duki español tradeando con Giselle. No le sale tan tan bien la jugada a Oriana. Pero eso sí, Giselle que se ha quedado prácticamente sin reservas de maná. Menos mal que tiene esas pociones de corrupción. Bueno, pues esas pociones de corrupción que le van a ayudar a tradear lo máximo posible. Mientras tanto, en los primeros momentos de la partida, supongo que Urgot debería de tener la ventaja sobre este NAR. Ya que, bueno, le va a poder aguantar, ¿no? Cualquier Q. Veamos este nivel 3. 3 que propone algo. Le consigue conectar el gancho, que era bastante bueno. Ispac en problemas. Tiene que escapar con el Ignite puesto. No van a llevarse la kill sobre el tirador de Steam Race. Pero el gancho, que lo deducía muy bien aquí, el support de Hornets. La predicción que era muy buena por parte de Jumbi. Ispac que no lo veía venir. Cuidado, Barbukes, que está muy tocado. Ambos AD Carries que todavía tienen la curación disponible. Eso sí, Ispac tenía que utilizar el destello para escapar. Así que, bueno, es un recurso valioso menos que tiene el AD Carries de Steam Race. Cuidado con Jarvan, que está asomando por la calle superior. Parece que va a hacer los golems primero. Pero después podría hacerle alguna que otra visitilla a este Fonder. Que yo creo que es en lo que tiene que envolver la partida en estos momentos. Ivern, que está por la calle inferior. Vamos a ver si da alguna sorpresa. Ivern, que está por la zona. Quitaba visión. No va a conseguir entrar finalmente en este carril inferior. Por ahora Iber, que sigue siendo insistente en el carril inferior. Consiguen conectar sobre 3. El gancho que también era bastante bueno. Tiran el curar en la bot, le enviran a la linterna. Podrían buscar la kill sobre Neko. De hecho, lo podrían llegar a conseguir. El escudo que era bastante bueno. Primera sangre para Ezreal. Y segunda sangre para el propio Ezreal también. Ezreal que empieza de la mejor manera posible. Iber, que llegaba en el momento exacto para forzar este 3 contra 2. Y se consigue llevar la kill. Bueno, pues ha pasado lo peor que podía pasar para Hornets. Hablábamos de que necesitaban dominar el early game para poder tener alguna opción de ganar. De hecho, tu línea más fuerte en early game es este Lucian 3. Y le acabas de dar dos kills al enemigo. Ezreal que empieza 2-0. Ya se ha comprado la lágrima de la diosa antes del minuto 5. Así que va a tener una comodidad brutal. El pico que también se lo apunta. Así que ahora mismo el explorador que va a estar tremendamente cómodo en la calle inferior. No va a tener ningún miedo de Ezreal y de 3. Que es cierto que todavía tienen potencial de kill en el 2 contra 2. Aunque se hayan quedado por detrás por el momento de la partida en el que es. Pero vamos, es una situación que firmarías en todas las partidas del mundo. Así que ahora mismo yo creo que Ispa y Machaca tremendamente contentos. Se les acaba de pintar la botlane de color de rosa. Sí, de hecho aquí viene el gankeo. Veamos si puede llegar a escapar Gizel. Sí, de hecho lo va a conseguir. Y por ahora es Urgot el que va a baquear 33 minions. Por ahora un poquito por detrás de Gnar. Pero bueno, ya sabemos que Gnar lo que tiene es ese rango. Con lo cual sabemos que Urgot también lo tiene. Pero a la hora de la Q yo creo que es más agresivo este Gnar. Sí, ya sabemos que el Pockeo de Gnar puede llegar a ser muy incesante. Además de que como no tiene estas reservas de mana, te puede castigar todo lo que quiere. Además la sentencia de muerte que es buena conectando encima de Nico. Lo van a intentar, intentan atrapar a Machaca. El daño que es grande, pero ojito que se puede morir Jumpi. Tiene que flashear, pero no es suficiente para escapar de Ispa. Cuidado que se quiere llevar a Machaca. Lo intenta Barbuques, lo consigue. Pero a ver cómo sales ahora de esta chavale. Se cubre detrás de los minions y gracias a ello puede sobrevivir. Pero uno por uno, siendo tu Ezreal y el enemigo Lucian, yo creo que es bonito para ti. Uf, pues no te sabría decir. Yo creo que Lucian necesita las kills como el comer. Y más después de que se hayan muerto en línea. Así que eso puede ser que ya sabemos que siguen siendo bastante, bastante buenos. Llega la habilidad definitiva. Se van a cargar a Nars sin ningún tipo de problema. Eso debería. Iber que fallaba. Llega la Turuto que ahora sí que conecta. Renclar que va a rematar la kill. Pero supongo... Uy, se le va. Yo pensé que se le iba a dejar a Urgot. Pues o sea, lleva a Urgot. Finalmente que se la apunta a Ivern y no se la deja a su top laner. Pero a la comodidad que va a tener Urgot. No para farmear un poquito. Aunque, bueno, Nars tiene ese teleport disponible. Así que tampoco creo que pueda ganar mucho ventaja de los minions. Pero por lo menos se lleva a Sassist. Le mete un poco el miedo en el cuerpo al top laner de Hornets. Que ahora va a tener que tener un ojito en el río. También para estar pendiente de este Renclar. Que sabemos que puede aparecer en cualquier momento. Jarvan, yo creo, un poco el gran desaparecido. Es cierto que aparecía por la calle central para intentar pillar por sorpresa a este Gissel. Pero tampoco conseguían sacar nada. En claro, de hecho no conseguían sacarle ni el destello. Tan solo conseguían quemarle esa barrera. Y es cierto que, bueno, está un poquito por detrás respecto a Oriana en cuanto a Dominion se refiere. Pero teniendo en cuenta cómo va a acabar creciendo Cassiopea. Tampoco es algo que te importe mucho ahora mismo. No, ya sabemos que Cassiopea va a ir escalando poco a poco. Yo creo que a la hora de escalar sí que Oriana sabemos que puede llegar a hacer muchísimo daño. Pero es que Cassiopea, con la miasma y todo, puede ser una auténtica locura. A mí lo que me da más miedo es que han matado a Stenar. Urgot que poco a poco se va a ir hinchando más. Ya tiene esa gema avivadora. También el cristal de rubí. Un poquito de armadura, ¿no? Para poder protegerse lo máximo posible del daño que le pueda llegar a proporcionar o propiciar, mejor dicho, a Stenar. Bacteriófago ya en mano, ¿no? Para poder dar un poquito de extra de velocidad a la hora de tradear. Yo creo que por ahora Stenarys que va con muy buen pie y sobre todo por esta botlane, ¿no? Es real 3-0 como comentabas, con la cleptomancia o cleptomanías que siempre me… Cleptomanía y cleptomancy. Una de dos. Una de dos, ¿no? Sí. Ha hecho un mix ahí, ¿no? Entre España-Inglis. España-Inglis de este. Spanglish. Pero bueno, Spanglish bastante famoso que se hizo, ¿no? Yo creo como a modo de meme, ¿no? En su día. La fama de la que los españoles hablamos mal. Bueno, se ríen, ¿no? Del inglés del coach de Matt Lyons. Así que yo no sé cómo tienes que llegar a hablar. O sea, mismo tienes que tener un acento de Cambridge, de Oxford, porque si no la gente aquí en España se ríe de ti, ¿no? Por hablar inglés. Pero bueno. Lo intentamos. Esto ya pasaba, ¿no? En clase, cuando el típico de tu clase decía helicóptero y todo el mundo… ¡Ja, ja! ¡Dicho helicóptero! ¡Vaya pollo, tío! Cuidado, cuidado, porque el que tiene muchas cosas que decir es este Ruzal, Barbukes, que se acaba llevando la vida de machaca. Así que cuidado. ¡Uy! Bueno, 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 bueno. Helicóptero. Helicóptero que lleva encima. Cuidadito. Vaya helicóptero que aún no lleva la resaca del día de ayer. El gancho que ahora vuelve a conectar. Barbukes en problemas. El que va a asegurar la kill, también podrían llevarse la kill de Harvan. Margarita, que no va a divear, pero va a hacer un poquito de daño, ¿no? Por ahora que la UPV empieza de la mejor manera posible. Minuto 8 de partida, 6-2. Estaba a decir, mira, después de esta jugada, Hornets, que puede ver un poco la luz al final del túnel… Vaya helicóptero. Vaya helicóptero lleva la cabeza ahora mismo, ¿no? Lleva un cepelín, mejor dicho. Vaya última. Vaya mirada petrificante, que ha petrificado poco más que las sardinillas que pudiera haber por el río. Pero aún así que le salía bien la jugada a los chicos de la Politécnica de Valencia. Y siguen un K de oro y medio por delante en oro en el minuto 8. Es una ventaja bastante dura de asimilar, teniendo en cuenta que, además, los que van bien en el equipo de Steam Race son los que tienen que ir bien, ¿no? Todas las kills concentradas, tanto en Cassiopeia como en Ezreal. Así que es algo que… son muy, muy buenas noticias para ti. Yo creo que te las cuenta Matías Prats. Y, vamos, te alegra el día. Sí, sí, o te alegra el día o te vende otro seguro más de esos de… Madre mía. Pero, bueno, aquí siempre con Maffre, ya sabemos. Sí, sí, así es, así es. Así es. Una plaquita para el Duque Español. Y que yo creo que Hornets, pues ahora cualquier oro que te venga al equipo, ¿no? Lo agradeces como aire para los pulmones porque, eh. Tiendo en cuenta la composición que tiene en Derli, que estén perdiendo en el minuto 9, es algo bastante duro. Ya no solo a efectos prácticos, sino a nivel psicológico yo creo que ahora mismo los Hornets o intentan cambiar un poquito la tónica y proponen cosas, yo creo, junto a Ruzal, que les salgan bien o se van a quedar tremendamente por detrás. Bueno, es que viene un problema, ¿no? En el que vemos como Iber ha sido mucho más proactivo que este Jarvan, ¿no? Sí. En el momento en el que ha estado, pues en casi todas las kills, ¿no? Prácticamente en 5 de 6. Uy, 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 uy. Y aquí Ruzal que lo van a pillar a Turuto, que era bastante buena. Veamos que vienen todos, el cataclismo, que podría acabar con la vida de Urgot. Es el propio NAR, el escudo de la E que le va a poder salvar. No me lo creo, no va a morir nadie. No puede ser. No van a conseguir divear la torre, que se la tome va a morir. Va a morir, va a ser kill para Giselt. Bueno, 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 el peor diveo de la historia. Le sale todo mal al equipo de Hornets. No se moría nadie, no me lo puedo creer que se hayan quedado a esa vida. Y que no pudieran llevarse ninguna kill ni Andrá Vitar ni Ruzal. Ruzal que ha conseguido escapar por lo menos de la zona de peligro. Pero Andrá Vitar que se iba para el pozo. Otra kill más para Stingray. En este caso para Giselt, para Cassiopeia en la calle central. Así que pinta muy, muy bien la partida también para Cassiopeia. Con un 3-0 en el minuto 10. Uf, uf, eh. El equipo de Stingray es que viene con todo en esta partida. Bueno, Machec aquí quitando un poquito de visión. Está Nico Super. Yo creo que está funcionando a la perfección por ahora en los primeros momentos de la partida. Va a venir Iber entrando por línea. Este Renklar preparadito para tirar la turuta. Y mientras tanto, Ezreal con el pico y con el brillo. Que a la hora de tradear no va a tener ningún tipo de problemas, ¿no? Sabemos que la lágrima sí que le podría... Bueno, mira la turuta, la andanada certera. Y remataba la vida aquí Ispa sin ningún tipo de problema. Lo que te comentaba, ¿no? Ispa, fíjate, 4-0. La botlane ganadora, ¿no? De estos Hornets. Que si te das cuenta está siendo totalmente uneada por la botlane de late game, ¿no? Que tenía preparado a los chicos de Stingray's Opal. Espera, se van a llevar la kill también. Llega el sacrificio en la copia de Neko. ¡Ay, ay, ay! Madre mía, Ispa lo que intentaba. Y ahora desesperada. Gastando el destello. No, o el flash palante, como decía... Exacto. Como el jugador que tuvimos la semana pasada. ¿Era de los... ¿De los Rams? ¿Era? ¿De los palante? ¿De los Rabbids o...? ¿De los Rabbids o de los Foxes? Uno de los dos. Me suena que es de los Rabbids, creo. Flash palante. Pues bueno, cuidadito que viene Ruzal. Quieren atrapar a Machaca y a Ispa. Vamos a ver si lo consiguen. El combo de bandera que no acierta es real. Machaca que utilizaba la habilidad definitiva. Pero viene muy enfadado Renklar. Espérate que le pueden dar la vuelta. Cuidado que pueden atrapar a Junfe. Ahí está, es otra kill para Ispa. Y Ruzal que se queda completamente vendido. El cataclismo que le cae en la cabeza. Encima está Neko y acaba cayendo. Ojito que pueden intentar atrapar a Jarvan. No, aparecía Margarita. Pero no tienen suficiente potencial de viveo. Y no pueden darle caza al jungla de la Politécnica de Madrid. Como tú bien decías... El Conqueror que se activa. Y Torvacadea sale con la carga hacia adelante. La habilidad definitiva que consigue flashearla. No van a poder matarlo. No van a poder matarlo. Sí, se acorrala. Dogea muy bien. Pero la E que acaba rematando la vida del propio NAR. Ahora, por ahora, otra kill más. Esta partida que los Steam Rays la tienen muy de cara. La tienen muy fácil. O sea, ya no solo... Es que claro, ahora cada minuto que pasa es beneficio para los Steam Rays. Porque tus campeones escalan mejor. Entonces, el hecho de que vayas por delante en estos momentos del encuentro. Denota bastante que tienes la partida. Vamos, cuesta abajo, sin frenos y como tú quieras. O sea, la bici que va a ir sola. En este caso, además ya no solo es un golpe práctico. Recordamos que es una serie al mejor de tres. Yo creo que es un golpe psicológico bastante duro para el equipo de Hornets. Porque te has montado una composición de early. El equipo enemigo se ha montado una composición full late. Y te están ganando en early. Entonces, a nivel estratégico. Sobre todo por cómo te afecte psicológicamente. ¿Cómo planteas la siguiente partida? Bueno, pues la siguiente partida. Que por ahora yo creo que ya deberían de estar los Hornets pensando la siguiente. Bueno, llega la misma arma. Llega todo el daño frente al Duki español. Que va a conseguir escapar. Gracias a esa onda de choque de manera un poquito más defensiva. Digamos, para protegerse. Llegaba la redención de Iber para curar a su milaner. Y que vuelva a línea sin ningún tipo de daño. Bueno, pues el Arcángel. Que ya lo tiene acabado. Esta Cassiopeia. Bueno, bueno. Es que ahora se vienen todos objetos de daño. Claro. Este es el momento más dulce para Cassiopeia. Como tú dices, ya tiene el Seraphine completado. Así que cualquier cosa que venga ahora va a ser un ítem de daño que le aporte muchísimo para el crecimiento de Cassiopeia. Y un poco más de lo mismo para el Real. Ya tiene esta Maramune terminada. Ya tiene el Guantelete además. No entiendo muy bien tampoco. Bueno, puedo entenderlo a nivel de utilidad. Porque se ha hecho el Guantelete en lugar de la Trinity. Son campeones que por la habilidad que te otorga el Guantelete. Puede llegar a ser muy útil. Para molestar a Thresh que tiene un avance sin saltos. Le molesta infinito. Lo mismo para NAR. Lo mismo para Jarvan. Quiero decir, todos los campeones tienen velocidades de movimiento también. O intentos de engage. En los que si les frenas con la habilidad del Guantelete. Puede llegar a ser muy molestos. Pero aún así yo creo que yendo 5-0. La trinidad podría haber sido muy buena opción. Te da un pico de daño más grande. Y aprovechas un poco todo el aventaje de oro que tienes. Para permitirte un objeto más caro. Aún así no me parece ni muchísimo menos mala la decisión del Guantelete. Y ahora todo lo que viene para el Real. Igual que para Cassiopeia. Son ítems que te van a otorgar un daño espectacular. Entonces ahora es cuando el equipo de Stingray. Va a empezar a brillar más de lo que ya lo hemos visto en los momentos anteriores. Cuesta arriba la partida para Hornets. Otra pausa más. Otra desconexión y conexión más por parte de Barbuques. De la de carry de Hornets. Exactamente no sé muy bien qué le estará pasando. Pero veamos si puede funcionar. Supongo que entraremos a partida en nada. Pero ya se había reconectado hace unos escasos segundos. Pero mientras tanto. Hoja del Rey para Lucian. Ya la tiene totalmente acabada. 5 segundos y volvemos a entrar. Mientras tanto. Ezreal que ya tiene la mana mune completada. Guantelete de hielo. Y supongo que el siguiente objeto será un poquito más de daño. No sé si la Hoja del Rey puede ser una opción. Un poquito más extra de daño. No sé qué sé. Bueno tú Aitor como jugador de Ezreal. ¿Qué te buildearías? ¿O qué te harías en frente a la composición de Hornets? La Hoja del Rey puede ser muy buena opción. Para molestar a campeones que ya sabemos que están buildeando mucha vida. Como puedan ser Jarvan. Como puedan ser NAR. Es cierto que tienes una Cassiopeia. Que también contra los tanques funciona especialmente bien. Pero es muy buena opción. Incluso también por la habilidad activa. Son campeones que te pueden perseguir de manera muy incesante. Vale. Viene el diveo. O vienen a intentar tirar la torre. Ahí está. Primera torre de la partida. Que se la van a quedar los chicos del lado azul. Los chicos de Steam Race. Que como comentábamos este año tienen un equipazo bastante, bastante bueno. Y podrían llegar a hacer cosas interesantes. Por ahora que están destrozando a los chicos de Hornets. Viene la Turuta Aitor. Cuidado porque atrapaban a Oriana. Lo hacen muy muy bien con la piña. Separando a Ruzal de su midlaner. Llega al camino oscuro para salvar la vida Jarvan. Y lo consiguen finalmente. Llegaba a la redención para apoyar un poquito al equipo. Pero ya estamos viendo que por mucho que propone Steam Race. Lo hace de manera segura siempre. O le sale bien o no le sale. Pero nunca le sale mal la jugada a los chicos de la Policía. Sí, exacto. No hay otra opción. Ya lo estamos viendo. Lo tenían todo controlado con la piña. Lo han hecho como han querido. Todo ha salido a pedir de Milhouse. Así que ahora a seguir pokeando y presionando. Estas torres. Bueno, mientras tanto yo creo que en la top lane tenemos otra partida totalmente diferente. Grandes desconocidos como es esa top lane. En la que Urgot y NAR. Pues bueno, lo único que tiene que hacer Urgot es apoyar a la hora de este heraldo. Intentar intimidar lo máximo posible a NAR. Por ahora tiene cuchilla negra. Va a 0-3. Está buildeándose totalmente daño. Nada de armadura. Con lo cual Urgot le va a partir prácticamente la cabeza o debería. Pero con los mismos objetos y con esa Stabby Ninja. Urgot es lo que le hace esta de supervivencia. Podrían pelearlo. Por ahora Harvan que sale por la zona. Veamos si lo quiere smitear. Neko metiéndose el pechito por delante. Van a ir movilizando y van a acabar con la vida de Ruzal. Se queda un toquecito. No, porque Machaca consigue rematarlo. Va a llegar Fonder también en la ayuda. Veamos si pueden proponer algo. No, porque finalmente van a asegurarse la heraldo de la grieta. Y va a ser para Renclar. Pues ha estado hacía muy bien el equipo de Stingrace. En cuanto se metía Jarvan dentro del pit de la heraldo. Frenaban el avance de bajar a la propia heraldo de la grieta. Y conseguían acabar con su vida de manera muy medida. Le está saliendo todo bien al equipo de las mantarrayas. Está siendo muy, muy poético. Muy de peli, de coreografía americana. Pero cuidado. Porque ahora es Barbuques el que intenta proponer algo. Le quiere meter un poquito de miedo a Hispa para que deje de pusear. Espérate que viene Junfi. Ha gastado la alteración arcana. Y le acaban de meter una paliza espectacular. Hispa que se pasaba de listo. Intentaba ser el más listo de la clase. Y en cuanto ha gastado la E de manera ofensiva. A Junfi se le han iluminado los ojos. Bueno, la única buena noticia que se pueden llevar los chicos de Stingrace es que la kill, ¿no? Ese Bounty se lo llevaba finalmente el support. Se lo llevaba a Thresh. Así que es la única buena noticia que pueden decir los Stingrace. Mientras tanto el Diveo no va a poder escapar Urgot. Pero con la habilidad de Finio se lo va a comer. No, porque se ha acabado muriendo finalmente con el último torretazo. Se salvaba in extremis a Kinnar. Uf, baquea finalmente el bueno de Renclar. Veamos qué se compra. Me estoy viendo pecar un poquito de confianza al equipo de Stingrace. Hispa que se pasaba de listo. Le pasó un poquito lo mismo a Funder en la calle superior. Y tampoco te puedes permitir darle un poquito de ventaja a Hornets. Porque todavía está en esa fase de la partida. En ese early mid-game el encuentro. Donde, bueno, si le das un poquito de ventaja a Lucian. Si Oriana te mete una buena onda de choque. Una buena onda de choque, perdón. Todavía tienen opciones de acabar robándote algún inhibidor. Y de acabar robándote la partida. Entonces, cuidadito. La torretana que la va a dejar muy tocadita. Aquí Kinnar. Finalmente van a buscar aquí. Ahora van a buscar la venganza por su compañero Funder. Que es el primero en atacar. La onda del patio. Y la kill que se la va a llevar. Hispa otra vez. Otra kill más para Ezreal. 6-1 en su marcador personal. En su marcador personal, perdón. Cetro vampírico para Ezreal. Así que supongo que sí que Aitor nos dejará ver esa hoja del rey arruinado. Ya lo comentábamos. Además aparece en ese Stabi Ninja. Que para protegerte de Lucian y Arvan y Nard. Son muy buenas. Teniendo en cuenta sobre todo que además Oriana está tremendamente por detrás. Son muy buena opción. Y sigue el pusheo. Ya sabemos que con la heraldo de la grieta. Con Ivern. Con Ezreal. Puedes tener una capacidad de asedio y de pusheo de líneas brutal. Con todo el poke que pueden llegar a aplicar. Cuidado que puede llegar la onda de choque. Junfi que acertaba la sentencia de muerte. Pero se va a quedar en esto. Vamos a ver si consiguen darle caza a alguien. Enmachaca que baitea un poquito con la copia. Pero no consigue hacer que ninguno de los jugadores de Hornets muerda al anzuelo. Por ahora que tienen el control total del encuentro. A Urgot ahora mismo no le puedes ni toser. No le puedes ni toser con el sudario glacial. Con las botas tabi ninja. No es que Barbuques le va a pegar un básico y se va a reír de él. Le va a hacer daño al propio Barbuques. Fuera la propia valla de espinas. Exacto, sí. Bueno, pues el objetivo que se lo van a asegurar otro dragón más de océano que va a acabar cayendo a manos de los Steam Rays. A no ser que Hornets haga lo contrario. Por ahora que lo están bajando a una gran velocidad. 3.000 de vida y bajando. Y se lo van a asegurar finalmente el objetivo. Pues ahí está, lo consiguen sin ningún tipo de problema. El equipo de Steam Rays que sigue manteniendo un poquito la dominancia. Y es cierto que los dragones de océano no suelen ser los más codiciados en el League of Legends. Pero teniendo en cuenta que tienes Ezreal, que tienes este Iber. Son dragones que te pueden venir lleno. Les puedes sacar más partido de lo normal. Ahora mismo Inspac está en un momento muy dulce. Con dos dragones infernales. Con los dos ítems core de la build terminados y construyendo ya daño. Ahora mismo puede pokear todo lo que quiere Ezreal y más. Y empezar a ser tremendamente molesto y muy dañino. Para el equipo de Hornets. A ver cómo encaran esto los chicos de la Politécnica de Madrid. Tienen que seguir proponiendo cosas, ¿no? Igual que lo estaban haciendo antes. Siempre esperando al más mínimo error del equipo de Steam Rays. Una alteración arcana errónea de Gispa. Que Urgon intente un diveo imposible. En ese tipo de situaciones es cuando Hornets tiene que mantener la cabeza fría y decir. Eh, acaban de liar la parda. Vamos a aprovecharnos. Porque el equipo de Hornets es cierto que ahora mismo está bastante por detrás del equipo de Steam Rays. Pero no es un equipo que si no le das la mano no te vaya a coger el brazo. Lo va a hacer, te lo va a arrancar desde el hombro. Así que cuidadito. Bueno, bueno, bueno. Veamos qué consiguen hacer los chicos de Forrest para darle la vuelta a esa situación. Que es bastante, bastante negativa, ¿no? Para ellos. Cada segundo que pasa peor aún. Newton 20 de la partida por ahora. Supongo que Steam Rays está en su mejor momento de forma. Estará en el momento más a gusto en el que poco a poco se va a ir hinchando aún más de lo que ya lo está este Ispa. Que en cuanto pegue a una Q, mucho daño va a hacer frente a los chicos de Hornets. Bueno, y Morelo ya para Gissel, que no lo comentábamos. Así que después de ser afín ya consigue construir ese Morelo. Va a tener todavía más vida. Así que es un objetivo bastante más complicado de eliminar. Además de tener esa barrera disponible. Y que también a campeones como NAR y Jarvan les va a destruir con este Morelo. Así que muy, muy buenas noticias para el midlaner de Steam Rays también. Que ahora mismo está en un momento muy dulce con esta Casio Pega. Y la partida que va a seguir avanzando. También la participación por parte de Renklar espectacular. Ha estado en 10 de 12 kills, ¿eh? Muy, muy proactivo el jungla de la Politécnica de Valencia. Sí, la verdad es que con este Iber, bueno, pues es bastante sencillo, ¿no? Entre comillas. Sabemos que a lo mejor a los ratios de daño, pues no tiene más daño que este Jarvan, ¿no? Pero es lo que tiene, ¿no? Ha sido mucho más proactivo. 12, bueno, es que ya solo tenemos que ver a Jarvan, ¿no? En dos kills ha estado. Sí, Jarvan, que bueno, pues no ha tenido la mejor de sus partidas. Es cierto que en la mayoría de situaciones era el que conseguía salir airoso. O el que planteaba las jugadas un poquito de manera más safe. Y sus compañeros acababan cayendo. Pero bueno, tampoco es la mejor de las situaciones. Y siguen asediando a los chicos de Stingray. Esta vez por la calle central. Poco a poco veamos si van a buscar el engage. Por ahora que está Renklar y compañía. Se podría venir el engage por parte de los chicos de Hornets. Aunque no creo que sea la mejor de las ideas. Pero tampoco puede regalarle a la torre, ¿no? Mientras tanto aquí Ruz, el que gastaba el combo de bandera para entrar bajo torre. Para estar un poquito más protegido con sus compañeros. Y se viene el siguiente asedio con la oleada de minions. Vamos a ver si lo intentan, ¿no? Tienen esos dragones de océano. Así que pueden plantear este tipo de estrategias de manera muy sencilla. La sentencia de muerte que era buena. Ojito que 3 se abalanzaba. Lo intentan. La onda de choque que llegaba en combinación con el support del equipo de Hornets. Cuidado, Ruzal, que se ha quedado completamente vendido. Ña, 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 ña. Se acababan comiendo a Jarman. Andravitar que está pegando de gratis. Pero tienen que empezar a huir con NAR. Cuidado que también acababan con Barbúquez. La que acaba de liar Stingray en un momento. Además de acabar tirando la torre. Se llevan un 3 por 0. Muy, muy fácil. Y ahora van a por ese FreeNasor. Van a ir a por el FreeNasor. Mientras tanto, Aitor. La verdad es que el ingedge ha sido de libro, ¿no? Veamos cómo gastaban la sentencia de muerte para intentar pillar a Gissel. Pero Gissel que estaba muy listo y gastaba el cronómetro en el momento en el que llegaba la onda de choque. Con lo cual no le afectaba. Y ya eran dos cosas, ¿no? Dos cosas muy importantes como la sentencia de muerte y la onda de choque. Que la gastaban para intentar acabar con la vida el midlaner. Que de hecho es el propio Humphiel que podría acabar cayendo un básico más. Y rascala aquí el 4-0 el midlaner de Stingray. Este Gissel destrozando la partida. Y con el buffo del Baronasor que no deberían de tener ningún problema a la hora de pushear líneas. Vamos a ver qué se compran ahora porque tendrán grandes cantidades de oro. Rebajitas el core de inglés para el equipo de Stingray que se va a llevar de todo ahora mismo. Ya hemos visto. Acaba la hoja del rey arruinado este hispa. Además se compra ese revólver también. Gissel que consigue acabarse también el zonias enterito. Y ya estamos viendo todo lo que lleva Urgot encima. Está buscando ese Sterak ahora. Y el propio Renklar muy orientado. Ya sabemos como normalmente buscan estos cybers. Muy orientado a ese apoyo. Con ese Arden Sensor, esa redención que ya la tenía de antes. También ese Gryal Impuro de Atenea. Así que el equipo de Stingray que está cargado y armado para intentar cerrar la partida. A ver si consiguen acabar con algún inhibidor. Ojito, Dragón Infernal. Bueno, el Dragón Infernal que debería de caer a manos de los Stingrays sin ningún tipo de impedimento por parte de Hornets. De hecho es el propio Founder que podría estar en problemas la sentencia de muerte que va a conectar. No va a llegar ningún tipo de iniciación y el Dragón que se lo van a regalar. Los chicos de Hornets que ahora mismo no pueden proponer ningún tipo de cosa. 16-5. La diferencia en oro que es una auténtica barbaridad. Y el triple Dragón que llegaba a caer a manos de los chicos de Stingrays. Veamos. La Universidad de Madrid. La Universidad Politécnica de Madrid, si no me equivoco. De los Hornets. Que pueden hacer para darle la vuelta a una situación muy complicada. Mientras tanto repasando un poquito los objetos por encima. Vemos este Lucian que ya ha llegado la hoja del Rey. Ha llegado esa cuchilla negra con el fervor. Supongo que sale el cañón de fuego rápido. Y mientras tanto Founder que va a escapar hacia detrás con la carga. Llega la habilidad definitiva. Cuidado que intentan atrapar a Urgot. Pero mira lo que le está metiendo Andrávitar y se lo acaba comiendo. Le va a meter el fe a la Lucian y es el siguiente en la lista negra de Urgot. No me lo puedo creer que se lo va a hacer en el 2 contra 1. Ahí está Urgot que se acaba llevando la doble. Y es el último golpe de psicología que necesitaban los Hornets para acabar sentiéndose derrotados. En este encuentro los Steam Rides que les están pasando por encima. Y la partida que deberían cerrarla ya Héctor. La partida que deberían cerrar ya por ahora el inhibidor de la línea superior que va cayendo. El inhibidor de la línea inferior que hace lo propio y también cae. Mientras tanto los Minos que se van a spawnear. Veamos Héctor si pueden llegar a cerrar la partida ahora. O simplemente van a tirar triple inhibidor y no acaban. Pero con el Baron Nashor yo creo que deberían. Pueden acabar. De hecho lo van a intentar los integrantes de Hornets que van a salir en 3 segunditos. Esta puede ser la última teamfight. Vamos a ver si optan por tirar alguna de las otras torres. Steam Rides que quiere pelear. Quiere pelear Héctor a ver si lo consiguen. Steam Rides que puede pelear. Llega la onda de choque también de Cataclimo. Contra persona podría ser muy bueno pero acaba siendo deleteado. Nego que se tira de forma agresiva hacia adelante. Intenta buscar la kill sobre el Duki español. El Nexo que va cayendo. Margarita que le está aplicando un montón de pokeo. Y a Kinar que va a acabar cayendo a manos de Ispa. Va a ser primera partida para Steam Rides. Primer mapa para la Universidad Politécnica de Valencia. Y mientras tanto Hornets que no sabe cómo reaccionar a la pedazo de oleada que se le ha venido encima. Desde el minuto 1 de partida prácticamente. Desde que se llevan esa kill en botlane. El pobre Barbuques que no podía hacer nada con este Luciano. La verdad es que ha sido un punto de inflexión. Esa doble pared real con el apoyo de Ivern yo creo que ha marcado completamente el inicio de una nueva partida. Un nuevo amanecer para los Steam Rides. Que ya hemos visto que han mantenido la constancia y el snowball durante toda la partida. Los Hornets que no han podido hacer nada. Y me preocupa saber cómo van a encarar la siguiente partida. Porque es lo que te he comentado antes. Has planteado una estrategia de early contra una de late. Y has perdido en early. Y entonces esto psicológicamente yo creo que te va a afectar bastante. Y no sé si tienen algunas bajo la manga o algo para plantear el siguiente encuentro de otra manera completamente distinta. Pero si no yo creo que va a ser difícil de masticar. Yo creo que aún pueden hacer algún tipo de cosas. Sabemos que Hornets no es un equipo flojo. Para nada. Así que esto que le tocará verlo en la siguiente partida. Pero por ahora nosotros chicos que vamos a pegar una pausa de 5 minutillos aproximadamente. Y volvemos con el siguiente enfrentamiento. ¿Posiblemente pueda meter la UPVS 2-0? Puede ser. ¿Puede llegar a sacar algún as bajo la manga a los chicos de Hornets? También. Así que lo veremos ahora chicos. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 thank. ows guitarhem. Es interven元ía con la Brexit singapore. The a Analysis . I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Yes. I'm sorry. ita thing. but süpar입니다. Well, yeah, it's okay right along action, no? Yeah. It's fine. Yeah. Yeah, yeah a край side. I got a lot of energy everyday. en la final de NA como en la semifinal de la LEC aparecía creo si no en todas las partidas en casi todas a Broxel le gusta mucho a Broxel le gusta mucho también la jugó todo el rato TSM jugó a las 5 partidas Rek'Sai si no me equivoco la verdad es que la capacidad de draftear era o era o este como se llama o Rek'Sai o Akali o no hubo mucho chance Scarlett Morgana igual Scarlett Morgana volver a repetir es que claro no puedes banear Veigar ese es el problema claro entonces ahora obligas a que la segunda fase de baneos o bueno que se lo asegure Sting Race en el lado de bueno para este Gissel o banearlo o gastar un ban en quitarte a este Veigar pero bueno tienes una oleada de AD carries para escoger infinita un abanico vamos a ver como lo plantean han baneado a este Ivern así que no pueden plantear una composición alrededor de un hiper carry pero si muchísimo daño AP como tu comentas por ahora y una Cassiopea que no va a tener un Ivern para protegerla entonces vamos a ver que tal funciona hemos visto que en la primera partida ha funcionado las mil maravillas pero contaba con ese apoyo de Ivern a ver que tal ahora y de nuevo esta vez no va a ser Kaylin Cira sino que va a ser Kaylin Morgana no va a aparecer Veigar le quitan uno de sus mains le quitan uno de sus mains a Ispa Ispa con un 75% de win rate cada vez que juega Kaylin son un auténtico bicho lo ha jugado muchas veces aquí en University y bueno es un gozo la verdad es que sabe jugar el campeón muy bien Sibri que se lo van a quitar posiblemente el main sin ningún tipo de dudas de este Ispa así que a lo mejor está un poquito más obligado a escoger este Lucian para jugar un early game más fuerte Sindra como te comentaba la van a quitar los chicos de Steam Race para baneársela al Duki así que últimos dos bans Urgot en la top lane además yo creo que el van de Sibir me parece muy inteligente porque es de los pocos campeones que de manera segura puede intentar contestar hasta Kaylin ya sabemos que tiene mucho wave clear mucho pusheo esta Sibir así que va a acabar metiendo a Kaylin debajo de su propia torre que es lo peor que le puedes hacer a una Kaylin y además te puedes defender de las en la manga de manera muy sencilla con el escudo lo propio para los hechizos oscuros de Morgana entonces Sibir me parecía un campeón que entraba perfectamente en la composición de Steam Race al menos para la calle inferior y se la quitan encima a los Hornets de manera muy inteligente vamos a ver que aparece ahora les falta tanto la top lane como la calle central por piquear a los chicos de Madrid a ver que optan y van a repetir este Shen van a repetir la set up prácticamente quitando a Beigar y poniendo a Kaylin es la misma set up que el de la partida anterior los Steam Race que tienen que tener un pique estrella por ejemplo van a sacar a Jorik para intentar bueno para intentar destrozar un poquito a Shen en los primeros compases de la partida y veamos con quien se aseguran necesitan una de carry potente una Kaisa podría ser una de las opciones aunque con Zyra creo que es muy blandito y es real pues para optar un poquito más de supervivencia a ver estás contra Kaylin Morgana Zyra te va a aportar Zyra perdón te va a aportar cero supervivencia entonces necesitas buscar un poco de supervivencia también por ti mismo es cierto que a lo mejor te la podrías haber jugado a jugar pues no sé incluso una Jinx que sabes que tiene mucho rango también y que puede de alguna manera intentar combatir a Kaylin pero en el momento en el que Kaylin y Morgana te van a pushear y como te cae un hechizo oscuro ten en cuenta que para jugar Jinx necesitas posicionarte de una manera increíble y con Ale Blanc no te lo iban a no no lo iban a dejar hacer y bueno pues finalmente ya tenemos aquí los y con Skarner Morgana es que es muy complicado yo creo que Jinx era un poquito inviable Ezreal sí que tienes ese salto en el que vas a tener un poquito más de chance de conseguir escapar pero bueno editor por ahora ya tenemos los picks seleccionados vamos a tener Elise en la jungla bueno en orden serían Jorik Top Elise en la jungla en el carril de medio que va a estar esta Cassiopeya que hacía un papel super importante con Gissel y Ezreal Zira de Botlane ¿qué te parece Ezreal Zira? muy parecida a ese Necozreal es una línea muy segura a mí Zira no me termina de encajar con Ezreal es cierto que la han piqueado antes de ver la Botlane es que es uno de los mails de Machaca con lo cual sí se siente muy cómodo con él pero claro Zira pokea mucho pero Ezreal en los primeros minutos no y Zira es un objetivo además tremendamente fácil de cazar sobre todo para los hechizos oscuros de Morgana y que después pueda llegar la trampa de Kaylin puede ser tremendamente vulnerable también a cualquier ganqueo por parte de Ruzal de hecho es vamos una copia exacta de lo que hemos visto en la patria anterior es cierto que antes tenía en el horizonte de sucesos que era una herramienta yo creo más contundente para intentar frenar a Machaca quizá ahora tenga algo más de opciones y con las plantas puede intentar zonear de alguna manera hasta Kaylin en los primeros momentos vamos a ver si lo consigue aunque creo que van a sufrir bastante también además el hecho de que Shen pueda aparecer en cualquier momento con el mantenerse unidos o que incluso el Blanc-Rame es una presión constante yo creo en Bot bueno pues la partida que ya está prácticamente decidida yo creo yo creo que han empezado muy bien los Stingrays en la primera partida con un early muy potente de desreal no sé si van a tener la misma suerte pero en el momento en el que Hornets coja un poquito de ventaja la partida le puede volver a pasar lo mismo que la anterior partida a Stingrays que no sepan recomponerse y que sea otro snowball la verdad que sí que es verdad que Hornets ha tardado muchísimo en cerrar la partida cuando digo muchísimo es una auténtica barbaridad la partida que la podían haber cerrado en minuto 30 y la podían haber cerrado en minuto 30 y la han cerrado en minuto 45 o en minuto 46 es decir 15 minutos ahí que los chicos de Stingrays han tenido un pequeño comeback en el que veíamos como si rascaban alguna kill pero finalmente no acababa añadirse la partida 1-1 como comentábamos ahora sí que punto de partido para los dos equipos ¿quién crees de los dos Aitor que se va a hacer con la victoria de los Stingrays o de los Hornets? Me gusta mucho cómo ha draftado Hornets en esta partida pero viendo lo que hemos visto a lo largo de toda la serie yo creo que va a ser un 2-1 para Stingrays creo que además ese Jorik y esa Cassiopeia van a ser tremendamente determinantes Cassiopeia es cierto que en los primeros minutos puede llegar a sufrir contra el Blanc y ya sabemos que el Blanc en Erli puede llegar a ser muy molesta y que Cassiopeia hasta que no acaba el Arcángel pues le cuesta un poquito empezar a escalar en su daño pero ya sabemos que tienes en la jungla a un tío que es Renclar que es Cristo con el Ibis y que en los primeros minutos de la partida te puede aportar un montón más de apoyo de lo que puede hacer Ruzal con Skarner entonces me gustaría ver alguna aparición de Elise en la calle central o en la calle superior para darle ventaja o a Giselle o al top laner que con Jorik ya sabes que puede hacer un destrozo en el split push bueno yo creo que Renclar debería de tener el ojo opuesto a la top lane yo creo que debería estar campeando top lane como si no hubiera un mañana sabes que sí que es un Sen sí que tiene aguante sabemos que en los primeros momentos nadie tiene aguante pero es que fíjate tienes a un Jorik con la cárcel en el momento en el que llegas el town vas a tener un cucún a placer también es un poquito más sencillo predecir ese donde va a ir el town de Sen así que a lo mejor Renclar ya sabemos que es muy avispado y suele predecir muy bien este tipo de cosas así que veamos que tal le funciona a esta Elise si en los primeros momentos se lleva alguna kill estaría bastante bien si no va a ir un poquito por detrás de lo que es este scanner que a la hora de limpiar sabemos que es de los mejores campeones ya lo sabemos así que Ruzal pues como tú dices se concentrará en esa limpieza de la jungla sobre todo hasta que tenga ese nivel 6 cuando ya sabemos que con la grúa puedes hacer unos gankeos muy sencillos pre nivel 6 post 6 de hecho antes la jugada de Hornets anterior en la calle superior era pre nivel 6 y conseguían sacar dos kills pero le salía muy rana la jugada de Steam Race se quedaban muy muy tocados los jugadores de Hornets tampoco puedes depender de que algo así te vaya a salir bien siempre también te comentaba que también ha sido muy uluki cuando Renklar se ha muerto en la zona esa del tribus del top lane casi se llega a hacer el 2 para 1 si llega a tirar la araña esta de Elise que explota no me sale el nombre ahora mismo la araña esta que todo el mundo sabe cuál es la W yo creo que se habría hecho los dos pero no la tenía en cooldown así que and lucky una pena Renklar que no conseguía esa doble se quedaban a nada a 10 de vida los dos integrantes de Hornets en la jugada primera de la calle superior vamos a ver si el equipo de Steam Race ahora consigue repetir un poco lo de la primera partida dejan entrever que con Castiopea quieren hacerlo lo único que no les funcionaba del todo bien en la primera partida era ese NAR así que vamos a ver si ahora con Jorik están un poco más cómodos yo creo que no el 1 contra 1 desde luego de hecho no espera el NAR era de Hornets el NAR era de Hornets en la primera partida los chicos de Steam Race tenían Urgot y la siguiente partida ha sido Chogaz contra Sen yo creo que Chogaz bueno si de hecho realizando nos va a poner los picks y más delanteriores partida rápido y corriendo de la primera de la anterior de la anterior partida la segunda partida como podíamos ver Chogaz iba contra Sen la primera era la de NAR contra Urgot Urgot que lo veíamos baneado en las dos siguientes partidas ahí está y vuelve a estar vale aquí está la primera fase de Pixivans yo creo que Urgot ha sido muy determinante el equipo de Steam Race si te fijas las composiciones de Hornets han cambiado de forma drástica en la segunda y en la tercera partida hemos visto que en la primera de hecho me parecía un draft muy muy bueno en el que planteaban una composición de early muy muy fuerte no les salía bien la jugada así que lo han planteado de un enfoque totalmente distinto con un Shen a jugar a proteger a tus AD carries como bueno a tus carries como puedan ser Kaylin y LeBlanc además tienes un montón de capacidades de control y de presencia en early mid game como pueda ser con esta Morgana y además tienes un Scanner que ya estamos viendo que últimamente se está volviendo tremendamente popular y está dando resultados en un montón de composiciones es un campeón que entra bien en todo así que nada por último Aitorio creo que muchísimas gracias a nuestros patrocinadores a Omen HP Intel a Yecisa la consultora informática corta inglés a Mafre y por último también a Domino's Pizza que el día de hoy no hemos podido tener una Domino's para sortear pero conforme vayan avanzando los días sabemos que podemos sortear otra el día de hoy yo creo a Héctor que todo el mundo lo sabe es un día un poquito complicado para toda la gente que está en el chat pues es un día un poquito complicado sabemos que tenemos muchas finales se está acabando una parte de la temporada de League of Legends es decir tenemos si no me equivoco hay final de Liga China también había el evento de Twitch es decir tenemos muchas cosas el día de hoy así que University era como hacerlo a una hora diferente de lo normal lo hemos hecho un poquito más de mañana porque sabemos que por la tarde pues hay unos platos muy jugosos que ver pues si así es estarás la final de la LEC entre entre G2 y Origen sí así que bueno yo ya sé con quién vas tú yo la verdad es que no tengo mucha preferencia pero bueno yo creo que es interesante es interesante todo lo que todo lo que ha pasado en la LEC porque yo creo que ha sido un año muy bonito para el League of Legends no solo también para la LEC sino creo que también para University hemos batido muchos números también hemos tenido aparte de batir números como viewers sino también como universidades 57 universidades que se presentaban este año escuché la grita del invocador así que nos vamos a ir para adentro pero te sigo comentando creo que ha sido un día un año muy bueno dentro de todo el League of Legends en general que ha venido mucha gente nueva que está descubriendo el juego incluso que muchas más universidades pues como te he comentado se han apuntado al carro de University también nuevos patrocinadores como entraba Mafre entraba Dominos viejos patrocinadores como Yesisa también como HP Intel y Omen pero pero que te comentaba Aitor yo creo que es un año bonito para el League of Legends sin más totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo así que sigamos disfrutando del League of Legends mientras dure que por ahora como sigue en crecimiento yo estoy muy muy feliz así que ahora lo que nos concierne es este último encuentro ahora sí que sí entre los Steam Race y los Hornets los chicos de la Politécnica de Valencia y la Politécnica de Madrid respectivamente que no podrían haberse encontrado en una serie más igualada 1-1 en el marcador primera victoria para Steam Race perdón segunda para Hornets a ver qué es lo que ocurre en este tercer encuentro bueno por ahora lo que sí que sabemos es que habrá que tener mucho ojo en esa top lane Shen que no va con Poción de Corrupción va con Escudo de Doran y Poción para intentar regenerar la vida lo máximo posible sabemos que Shen a la hora de regenerar la vida pues no tiene ningún tipo de problemas aguanta muchísimo el ninja y Yorick que yo creo que va a estar puseando 24-7 en esta top lane sí es lo que tiene que hacer ya sabemos que ahora mismo es uno de los campeones que mejor split push de todo el juego si no el mejor así que Fonder que puede intentar aprovechar esto tienen que intentar buscar la ventaja en el 1-1 en la calle superior como tú bien comentabas es bastante factible que Renclar aparezca pronto por la calle superior pero estaba por la bot lane ahora intentando darle algún susto a Gebror pero no conseguían atrapar a la serie de Piltover bueno yo creo que sin ningún lugar a dudas Junfi va a ser el auténtico dor de cabeza para aquí el intercambio la línea de medio que le salía muy bien al Duki español o creo que le salía a favor Shen con el nivel 2 bastante agresivo buscándole todo el daño posible a este founder y lo que te comentaba yo creo que yo creo que sin lugar a dudas Junfi el auténtico berserker de este machaca totalmente Junfi en todas las partidas que le hemos visto yo creo que el jugador más destacable del equipo de Hornets junto al Duki español haciendo unas partidas increíbles tanto con 3 como con Morgana que sabemos que son campeones que dependen mucho de que sepas predecir a los enemigos para dar tus habilidades en el momento justo y lo intenta lo intenta muy bien Junfi y muchísimas veces lo consigue esas Qs envenenadas tanto de 3 como de Morgana que consiguen darle muchísimas kills a sus compañeros haciendo unos partidos increíbles a lo largo de toda la temporada y esta vuelve a atrapar de nuevo a Machaca eso sí las plantas de Zira que duelen bastante pero se quedaba nada Machaca a puntito de morir todavía tienen todos los recursos los chicos de Hornets cuidado que no le vuelven a dar caza uy la cárcel que iba totalmente envenenadísima hacia este Machaca Ispa y compañía la Bodlen que lo va a pasar realmente mal hasta el minuto quince sabemos que Ezreal pues es un personaje que necesita escalar necesita muchísima tranquilidad en línea pero bueno pushear a Kelly nunca está de más sabemos que Kelly es un personaje que odia estar bajo torre es un personaje que necesita tener la prioridad constante del pusheo en la línea y lo que te comento Ispa que yo creo que está haciendo un pabel bastante bastante bueno Ispa también aguantando manteniendo el temple muy bien en las tres partidas del día de hoy cuidadito que viene Ruzal vamos a ver si consigue darle caza a Machaca consigue acertar el disparo místico cuidado que pueden atrapar aquí está tiene una andanada certera que bien atrapada una Machaca con el Flasku Machaca aún así que se va a escapar gracias al heal de su ADC y me parece Héctor que Junfi no le ha querido dar a Machaca sino que ha hecho Flasku prediciendo el salto de Ispa cuidado cuidado Ruzal que se viene con todo lo puede intentar ahí está la First Blood que se la lleva Skarner pero también se lleva una kill Ispa aquí yo creo que es muy greedy el jungla de los Hornets este Ruzal que intentaba sacar una jugada bastante buena pero se quedaba a mitad de camino acababa cayendo a manos de Ispa que le regalaba este buffo rojo cuidado que puede llegar la trampa para Jordels a punto de activarse podría haber estado en problemas Ispa aún así pega bastante tiene el buffo rojo y ya sabemos lo que pueden llegar a doler los disparos místicos de Real con este buffo está llegando Renklar a la calle inferior puede atrapar a Gebror vamos a ver tiene el destino disponible pero aún así consiguen atrapar a Junfi el escudo negro que no es suficiente para parar todo el daño y skill para Renklar 2-1 en el marcador global a favor de Steam Race esta partida está siendo como la primera partida Héctor ahora que Renklar empieza con muy buen pie Ezreal que se acaba llevando aquí en los primeros momentos o compasos de la partida llega aquí para quitar un poquito de visión el bueno de Ruzal el pink lo ponía si me equivoco que era el propio Ruzal así que un poquito de camino despejado para lo que se pueda llegar a venir contra este founder por ahora machaca ha intentado sacar algún tipo de plaquita Elise que está en una zona muy comprometedora ya que le puede salir muy bien o muy mal a este diveo y el duke español zoneando lo máximo posible a este Gissel sabemos que Gissel también en los primeros momentos de la partida pues lo pasa mal gracias a esa lágrima pero llega al gankeo cuidado Ruzal todavía no tiene la habilidad definitiva disponible así que Gissel tampoco debería tener ningún problema el duke español que estaba bastante lejos como para poder aplicar ningún tipo de daño encima de Gissel además Gissel que tiene todos los recursos defensivos disponibles tiene tanto el destello como la barrera así que ahora es un objetivo bastante difícil de cazar aunque sea casi opida Ruzal que vuelve quiere volverlo a intentar pero tiene la miasma debajo no puede saltar el duke español además está Renklar esperando el countergang sabe que Ruzal quiere la kill en la calle central saben que Cassiopeia con lágrimas es un objetivo vulnerable la cárcel que no conecta Fulfi recibiendo mucho daño la W que tampoco lo hace por parte de Ispa ahora está muy pusheado tiene la dama tiene la habilidad definitiva va a tener una gran capacidad de pusheo este founder y y ahora no lo está pasando tan bien Shen como la partida anterior no ya estamos viendo de hecho había un momento que Shen estaba como 16-17 minions por encima de Yorick y ya estamos viendo cómo se cambian las tornas en el momento en el que Fonder tiene esta habilidad definitiva para pushear puede ser tremendamente doloroso la mirada petrificante encima de la miasma lo hacía muy bien Kiesel el duke español que se intenta escapar y lo va a conseguir gracias a utilizar el salto con la habilidad definitiva Junfi también que está en problemas Ojito que lo intenta Ispa castigando muchísimo no le debe quedar mucho para subir al nivel 6 y tener la andanada certera veamos por ahora la habilidad definitiva esta dama que hace bastante bastante daño o por lo menos pretende hacerlo mientras tanto Kaylin pasándolo realmente mal una botlane tan agresiva como lo es Kaylin Morgana que esté tanto rato bajo torre fíjate que positivo es esto para Ezreal pico porque se ha llevado la primera sangre más esa lágrima ahora mismo Ezreal en un momento de forma muy dulce y se acaba cayendo se pasaba de listo Ispa antes lo decimos que está en un buen momento antes se lleva un disparo entre ceja y ceja por parte de la serie de Piltover no entiendo por qué se ha venido tan arriba creo que no se esperaba el daño de Gebror yo creo que se le ha ido totalmente la olla a Ispa y va aquí Machaga que podría seguir también muy mal parado no va a poder escapar se posiciona a la perfección llega el as en la manga de Kaylin otro kill más totalmente gratis a Gebror se van a llevar también la kill de Renklar lo más seguro llega el diveo en la cárcel de Morgana y es triple kill para los chicos de Hornets y Morgana que rascaba la última kill en Extremis con el Ignite si no me equivoco se la acaba llevando si ahí está se la llevaba Junfi con el Ignite como tú dices doble kill para Kaylin teniendo en cuenta cómo había empezado la línea para la botlane de Steam Rise son muy malas noticias para ellos le has dado el aire a Gebror que necesitaba que le estaban pidiendo sus pulmones con esta Kaylin ya sabemos que va a Kaylin empezando mal es como firmar tu sentencia de muerte y ahora mismo acaban de cambiar las cosas completamente para él a su favor Ispa en problemas Ispa que no puede llegar a defender la torreta muy bien Gebror por ahora aplicándole muchísimo puseo fíjate llega con malla es malla de tela si no me equivoco armadura de tela correcto le he hecho una mezcla entre la malla de espinas ahí está el Duki español tumbando el club como diría Duki intentando matar a este Giselle cuidado que al Duki le veo con los ojos inyectados en sangre quiere acabar con la vida de Giselle sabe que si no lo consigue ahora luego no lo va a conseguir cuando Cassiopea tenga más daño wildeado va a ser muchísimo más complicado ya sabemos que es un campeón que escala muchísimo mejor que Leblanc y tiene que intentar aprovechar su movilidad y su capacidad de showplay ahora vamos a ver si el Duki lo consigue castigando mucho a Giselle ahí está dejándole muy mala situación no tiene todavía bueno no tiene ninguna poción de corrupción restante así que Giselle está un poco en una mala situación vamos a ver si Renkler decide apoyarle ahora en la calle central por ahora Founder que va a otorgar un poquito más de visión hacia su equipo pone a Ward en el Tribus bastante agresivo para intentar preveir ese gankeo por parte de Ruzal aquí Spak tiene que usar las caderitas para escapar y lo que parecía ser una muy buena botlane como lo era este Israel llega Ruzal luego te lo cuento Aitor porque vaya paliza se está pegando a Founder no va a poder escapar de esa situación o por lo menos no debería el smite que llega para alentizar lo más como es el destello que se comía el muro se comía el muro se comía el muro se comía el muro tenemos un nuevo monstruo neutral se llama nariz de Founder en el Tribus Superior Renkler que aparecía en la calle central para intentar apoyar un poco a su compañero y que no reciba todo el acoso del Duki español y cuidado que está Ruzal por la calle central lo van a intentar quieren atrapar a Giselle llega la grúa vamos a ver vaya paliza que le acaban de meter no puede hacer nada el mid laner valenciano por escapar del dominio del escorpión y es otra kill para el jungler madrileño ya son dos en su marcador de asesinatos ha estado en todas menos en una de las kills bueno mientras tanto el Real ha intentado tirar alguna plaquita que otra más le quedan cuatro minutos por delante para tirar esas placas minuto 14 desaparecen yo creo que es muy importante recordarlo y la trampa para para esos bichitos pequeñitos para esos timos es que qué raza más más asquerosa timo, tristana es decir los yordels cuidado que viene Morgana enfadada con los grilletes también llega el mantenerse unidos por parte de Shen pero no conectaba el hechizo oscuro si lo hace el tan cuidadito las en la manga que pone la espalda como un nadador olímpico para parar el disparo de Caitlyn y que no tenga problemas su support gastaban bastantes recursos ambas bot lanes y también el mantenerse unidos por parte de Shen así que ahora tendrá Fonder otra vez un poquito de aire para pushear y destrozar la calle superior estamos teniendo el mejor detrás de las pausas si totalmente yo creo que hemos visto más pausas hoy que en todas las jornadas de University bueno esperemos que se resuelva a la mayor brevedad posible por lo que estábamos viendo hoy tampoco parecían problemas graves y se solucionaban de un momento a otro nos comentaban antes que tenían ciertos problemas de latencia algunos de los jugadores en el encuentro así que se resolverá de un momento a otro Ezreal que todavía no tiene la mana mune construida debería llegar lo más pronto posible para para esta que armada de forma más rápida y me sorprende bastante que que el ingenio 2-0 después de esa doble kill esté siendo esté siendo completamente pusheada por por una walllane como es Ezreal Zira bueno yo prefiero que pusheen sinceramente yo creo que es una estrategia para que Ruzal pueda entrar con mayor facilidad sabemos que tiene que entrar corriendo así que cuanto más tramo tenga para para correr mejor con este con este escarner por ahora otra pausa más en las que no sabemos por ahora qué problemas están teniendo así que tocará esperar pero mientras tanto Ezreal que va a baquear Ezreal va a baquear vamos a ver si puede acabar ya esa mana mune ya sabemos que el mana se carga más rápido de esta manera así que a ver qué tal le va la de carry de steam race pues no no tiene suficiente así que dice decide optar bueno no sé si tenía suficiente pero decide optar por el brillo en estos momentos para tener un poquito más de daño y encararar mejor la línea ya sabe que él está plantando bastante cara tanto aquí el link como a morgana así que no me parece para nada mala idea el is que ya tiene el objeto de jungla acabado puede llegar a hacer bastante daño en el próximo gankeo que haga vamos a ver dónde decide aparecer dónde se deja ver founder que a pesar de no tener ninguna kill sigue manteniendo la ventaja en minions y tiene el liderazgo en el pushión en la calle superior le quedan dos placas a la torre de la top lane bueno founder veamos aplicándole un poquito de daño aquí a este a este Shen que bueno founder ya poco a poco va a ir acabando la trinidad Shen con la tiamat para poder limpiar un poquito más sencillo el heraldo que llegaba a la calle inferior si me acuerdo llegaba el heraldo a la calle superior a la calle inferior perdón el dragón de nube que lo acaba atesorando el equipo de hornets tenía una rúzal en el pie del drake el solito pero bueno no sé yo si te renta esta jugada acabas de tirar la primera torre de manera gratuita estás pulsando el top como quieres a cambio de un dragón de nube yo creo que es una jugada que puede llegar a ser positiva incluso para el equipo de Steam Race ahí está dragón de nube que va a ser el siguiente dragón se viene linkage muchísimo dinero que le están aplicando el Duki español que remata la vida de Machacas Real que se acaba llevando la vida del propio Duki y va a ser doble kill para los chicos de Steam Race que le sale bastante bastante bien esta jugada vida del support por vida del jungla y del millenar totalmente lo firmas además le has dado otra kill a Real que ya sabemos que le viene muy bien también la kill en Renklar que puede aprovecharla muy bien Elis ya sabemos que en estos momentos de la partida puede llegar a hacer muchísimo daño sigue en un muy buen momento de forma le queda bastante todavía para decaer y cuantas más kills consigan más puede alargar ese momento llegaba el Cucun atrapaban a Junfi recibía bastante daño y conseguían acabar con algunas de las plaquitas también cuidadoras en la manga se ponían sus compañeros para evitar que acaben con la vida de Ispa y mientras tanto sigue Fonder muy pesado en la calle superior cada vez le saca más minions a este Shen Bueno poco a poco el snowball de la top lane que va siendo constante sabemos que Shen su único trabajo es no morir así que con que no muera y aguante la línea yo creo que ya es una línea totalmente ganadora mientras tanto el pobre el pobre Shen que aquí se está viendo totalmente acosado fíjate llegan los zombies llega también la dama no consigue meterlo en el círculo de milagro pero muchísimo de lo que está recibiendo totalmente han llegado tanto el arcángel como la manamune para Cassiopeia y Ezreal respectivamente también el guantelete de hielo para Ezreal ahora mismo en un momento muy dulce la de Carriestin cuidadito que llega Ruzal a la calle superior pero se gira Fonder le da completamente igual también tiene la dama así que es un 2 contra 2 y está Junfi también por si acaso en la calle superior han acudido Machaca y Renclar también vaya fiesta se están montando la top lane cuidado que podrían atrapar a Shen a este Andravitar que se quedaba un poquito vendido y tenía que utilizar el Town de forma defensiva para escapar el Duque que lo intenta contra Giselle que ahora se enfrentan en la calle inferior vaya vaivén vaya baile de intercambio de líneas que estamos viendo uy 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 en problemas ahora mismo llegaba la andanada certera por parte de Ezreal veamos van a acabar con la torreta de tope y pueden llevarse algún tipo de kill veamos si se pueden llevar la doble kill están encerrados en el círculo Morgana con las cadenas intentando buscar el stun sobre los enemigos pero aquí le dan la vuelta se moría Renklar pecaba demasiado y tenía que utilizar el destello Ruzal para escapar de la zona de peligro pero es un uno por uno eso sí Steamrise consigue la torre lo intenta Ispa quiere llevarse la vida de Gereborg pero ojito que le puede salir mal tiene que utilizar el curar se salva de las en la manga ha fallado todas las Qs como tú dices se ha fallado todo no ha dado nada a esta Ispa que confiaba demasiado en sus posibilidades y no le salía bien la jugada pero cuidadito porque estás contra una Kaylin que va 2-0 con el fin infinito no es moco de pavo tampoco eres superior a ella y ya hemos visto que lo puedes pagar Caro ninguno de los disparos místicos que los acertaba aquí el AD Carry de Steamrise y por ahora Gissel que se dirige en este Carry inferior a pegarse contra contra Dukin o por lo menos aguantar la línea venía Dukin intentando el dive viene con el mantenerse unidos le frenaba Gissel con la mirada petrificante llegaba al Town perfecto y acaban con la vida del Milenar Valenciano no medía bien el tiempo del destello y se acababa muriendo en el último torretazo Fonder que llegaba a apoyar a su compañero pero en la jugada que sale bien para el Milenar de Steamrise vienen otra vez vienen otra vez el Kukun que era bastante bueno la andana certera que no consigue impactar Rutal, 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 Rutal Rutal que tiene que correr pero llegaba el Rappel por parte de Renkla y acaba rematando la vida del jungla mientras tanto los zombies que no conectan pero que sigue impacta el bueno del bueno del ralentizar y la Q que no no consigue farmear ay lo dejaba 5 de vida Junkfi que utilizaba el escudo negro en el momento justo para esquivar el Kukun así recibe bastante daño se puede acabar muriendo el hechizo oscuro que llegaba encima de Renkla a ver como escapa de Ispa ahora hoy el disparo místico que caía en la garrapatilla en el cangrejo del río Junkfi que está completamente sentenciado skill para Ispa 3-1-2 en su marcador que desacertado está hoy Ispa con los disparos místicos no le salen no le salen no lo consigue cuadrar uno por ahora mientras tanto en el carril de medio que sigue farmeando uy la kill sobre machaca que podría venirse en muchísimo año el Duki español que va a operar hacia detrás y casi se acaba llevando la vida de machaca cuidado uy llegaba la última Q encima de la copia tiene la ultidez real la podría gastar ahora sí la tiene ahora la tiene ahora el Duki español se acaba muriendo como tú bien apuntabas hacía de francotirado a Ispa los disparos místicos no pero esa andanada certera que sí conecta ahí está poskill que le viene como anillo al dedo para el AD carry de Steam Race y por ahora que siguen pusheando y siguen siendo incesante en esta línea de medio deberían poder acabar con la línea del medio en alguno de los próximos pusheos pero espera que viene Ruzal que tiene algo que decir viene con la grúa Héctor viene con la grúa o tiene que usar el rappel de manera defensiva intenta descampar lleva las cadenas del alma no van a poder salvar la vida del junglo de Steam Race que es que el combo está muy claro si llega la grúa llega la kill la mirada petrificante que no era la mejor del mundo por parte de Gissel y viene Andrávitar para intentar defender la torre pero la va a acabar tirando Jorick llega también el Duki para intentar acabar con la vida del top laner valenciano no así pega mucho se gira tiene la dama también para apoyar en el 2 contra 2 llega Ruzal también vaya fiesta para acabar con la vida de Jorick que no tiene ningún asesinato y ya estamos viendo la amenaza que puede llegar a generar un objetivo muy peligroso para el equipo de Hornets mientras tanto Hispan poco a poco aquí bueno pues darle un poquito de dejo dando un poquito de daño a Funfi el Duki español en modo diablo totalmente va a buscar la kill sobre esta cira y es Ruzal el encargado de llevarse la kill porque finalmente se la queda Duki donde va Renklar Renklar con una copita además en el día de hoy la kill que podría caer a manos de la de carry perdón del jungla y se la acaba quedando otra vez Ruzal bueno pues por ahora Renklar que se metía en el peor arbusto que se podía meter ¿no? totalmente no sé qué estaba esperando ahí pero bueno le acabó saliendo mal la jugada a los Steam Rays le vuelve a dar la vuelta al equipo de Hornets ¡ay, ay, ay, por favor! ¡ay, ay, ay! ¡Junfi, Junfi, Junfi! que Renklar no es el único que va un poquito doblado en el día de hoy Gebror que sigue molestando en la torre sigue pokeando con esta kill intentando baitear un poquito a Fonder para que llegara al rango del Duki español pero no lo conseguían y mientras tanto Ruzal que ejecuta el segundo dragón de nube para su equipo Mientras tanto Machaca que podían ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! lo va a deletear sin ningún... Bueno, Machaca estaba viendo la tienda porque así estaba mirando Twitter mientras andaba la andanada certera que no es suficiente ni mucho menos para acabar con la vida de Ruzal que tiene tanto las botas de Mercurio como el sudador glacial así que no hay andanada certera que valga por parte de Ispa que ya está construyendo la hoja del rey que le va a venir muy pero que muy bien contra Ruzal y contra Andravita Machaca estaba estaba viendo un correo de Río te has asustado Estaban dando le daba igual todo pero bueno la partida que avanza controlaba un poquito la visión de nuevo el equipo de Steam Race en este pit del Nashor van a ejecutar este cangrejillo para tenerlo totalmente controlado y ya tiene el Serafín disponible también la Muramana para Ezreal que llegaban en el minuto 20 buen momento las necesitaban ya así que vamos a ver si Cassiopea puede volver a brillar ¿no? en este encuentro como lo hacía en la primera partida del día de hoy que ya estábamos viendo que Giselle estaba tremendamente acertado en la primera partida pero ahora parece que no le están saliendo las cosas también ¿no? también es que en los primeros momentos contra una Leblanc fedeada es bastante más complicado de lidiar bueno, 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 bueno bueno, bueno, bueno aquí en problemas el pobre de Founder que el flash era bastante bueno para intentar esquivar todo el daño de Duki mientras tanto se va a dar la vuelta no puede ser muchísimo daño se lo va a acabar cargando una Q más por favor no, 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 no dos minutillos un minutillo aquí que nos tienen esperando bueno Yorick que ya tiene esta trinidad que acaba desde hace bastante tiempo ahora está construyendo ese calibrador de Sterak que ya sabemos que puede llegar a funcionar muy bien en este tipo de Bruisers o Split Pushers y sabemos que Yorick en cuanto van pasando los minutos se vuelve una bestia ¿no? en la que puede Split Pusear él solo y ya hemos visto en el que antes bueno, iba Shen solo y le paraba luego Shen se morían en uno contra uno ahora van Shen y el Duki español que está en un momento de forma increíble con esta Leblanc y aún así casi se mueren los dos entonces cuidadito con Fon desde aquí en adelante porque ese Yorick puede llegar a ser determinante para la toma de objetivos en este encuentro bueno, el Duki completamente tomando el club ¿no? 6-3 doble objeto de nada ya de daño que llega el anillo cargadito ese sillo oscuro ¿no? cargadito de de cargas así de 10 y por ahora la pausa que sigue ¿no? también estamos teniendo yo creo poco en cuenta a esta Kaylin a este Gebror que que bueno para cómo empezaba la partida para ellos en la calle inferior donde The Real conseguía una kill muy temprana además llegaba Ruzal Ruzal troleando un poquito ¿no? en este caso y dándole una kill gratuita a The Real que le daba muchísimo la superioridad en la línea les permitía pushearle a una bolding como es de Kaylin Morgana teniendo en cuenta que has empezado en esa situación en la partida que vayas ahora 3-0-1 con Kaylin yo creo que es algo tremendamente dulce para ti que se te ha pintado la partida de color de rosa y yo creo que los Hornets tienen tanto en el Duki como en Gebror unos baluartes muy importantes para intentar sacar la partida adelante bueno parece ser que ya están redis o eso debería de ser por ahora minuto 21 de partida y Thor y Stinrix que yo creo que no ha dicho todo lo que debería decir Stinrix que creo que esta vez sí que les ha salido mejor la botlane Ezreal la verdad es que se ha visto mucho más cómodo que la Kaylin de la partida anterior así que Kaylin esta vez 3-0 aún así Kaylin con doble objeto ya ese bueno fila infinito más el cañón de fuego rápido que va a hacer bastantes estragos yo creo que en la composición de Stinrix bueno nos comentaban también que que estamos en un pico de viewers bastante importante así que muchas gracias a todos los que os estáis pasando por el stream en el día de hoy os agradecemos muchos que que estéis apoyando la competición de esta manera así que vamos a ver si se renueva la pausa de la manera más breve posible podemos seguir con el partido porque la verdad estamos teniendo una serie muy muy interesante en el día de hoy unos Stinrix que eran superiores después los Hornets conseguían redimirse y poner el 1-1 y ahora no podríamos estar en una partida más igualada donde los Stinrix parecía que iban por delante pero los Hornets en la última teamfight que tenían muchísimas cosas que decir y parecía que ponían en complicaciones a los valencianos de la Universidad Politécnica vamos a ver porque ahora conseguían acabar con la primera torre de la calle central y pueden intentar tomar en control un poquito de este Pitlnashor pues nada mientras tanto los chicos de Stinrix que están cada vez más cerca de asegurarse este University Challenge que llevamos haciendo por ahora el tercero supongo que nos quedará uno aunque tú comentabas puede ser un segundo también si había una cosa extraña en el calendario ya lo miraremos estará todo en las redes sociales lo tenéis en arroba university barra baja es si queréis seguir la competición de cerca y estar atentos de todo lo que ocurre porque ya hemos acabado toda la fase regular perdón y vamos a entrar en estos challenges y en esa fase de playoffs donde tenemos equipazos de estos niveles como estamos viendo en el día de hoy en lo medio de Diamante 1 Diamante 2 incluso algunos Grand Masters como pueda ser Renklar así que tenéis una competición también con jugadores de élite que podéis seguir si queréis más League of Legends la partida por ahora que sigue en este minuto 22 a favor del equipo de Stinrix un cader de ventaja todavía tiene mucho que decir el equipo de Hornets bueno mientras tanto Stinrix ahora mismo con un papel súper importante también te digo una cosa esto que no acaba aquí tenemos mucho más University por delante recordad que es una competición en la que todo el mundo que esté estudiando en la universidad como propio nombre indica pues puede llegar a apuntarse hay tres disciplinas tanto Clash Royale como Hearthstone como League of Legends que bueno pues en League of Legends por lo menos somos los que nos encargamos tú y yo pues sí tenéis a nosotros que bueno no somos muy guapos pero por lo menos somos majos así que intentamos hacer que vuestra estancia con nuestro League of Legends sea lo más grata posible y seguimos en esta partida doble dragón de nube para Hornets que ha tenido muy buen control de dragones este Ruzal pero bueno pues no ha tenido la mejor de las suertes con estos dos de nube que le han aparecido vamos a ver por ahora la partida que se estalea un poco un poquito de tranquilidad pero mira le acaba de romper Ruzal la mirada petrificante de Gissel que era muy buena está llegando el teleport de Fonder para apoyar un poquito a su midlaner pero llega el duke español el Town que era muy bueno para atrapar a Casio P y cae muchísimo daño encima del midlaner valenciano pero Fonder que intentaba llevarse la vida de Ruzal en el dos contra uno acababa cayendo entre el blank Gissel que se quedó era un poco vendido la misma que no era la mejor del mundo el Town que si lo es puede acabar cayendo Casio P utilizaba el destello también lo utilizaba Andravizar llegaba Renclar en el apoyo pero no era lo suficiente aún así se va a llevar la vida del top laner madrileño la jugada que vuelve a salir bien para Hornets y acorta un poquito más la distancia bueno por ahora el duke que se asegura otra kill para su marcador personal 7-3 Morelo eco de Luden y esas 10 cargas en el sello oscuro como comentaba antes tienen que defender la torreta el carril de top tienen que defenderlo como sea 11-18 en el marcador global doble dragón de viento de nube para los chicos de Hornets y veamos cuál es el siguiente dragón vamos a ver cuál aparece no me he fijado en el pit del Drake pero cuidado el duke que lo intentaba a punto de llevarse la vida de Renclar en el último momento qué rápido y qué bonito lo hacía el millenar madrileño lo intentaba Ispa con la andanada certera para intentar acabar con la vida bueno no claro el duke se había pirado de ahí por la zona baja del río y viene Ruzal quieren más ganas de fiesta en la calle superior no se cansan los madrileños no paran de intentar acabar con las mantarrayas y mientras tanto Fonder que va a la calle inferior a lo suyo es un split push bueno al fin y al cabo es su trabajo ¿no Aitor? no le vas a negar que es el trabajo que tiene que hacer y aquí la zona de varón pues que quitando un poquito de visión mirasando Shen bueno pues yo creo que la historia es el terminable de pushear a la botlane y ejercer un poquito de presión la partida por ahora yo creo que se estanca un poquito sabemos que estamos en este minuto 25 en el que cualquier paso en falso te puede costar alguna que otra kill y el dragón de océano que ya está disponible cuidado que no es el mejor momento que no es el mejor momento porque atrapaban a Renclar le hacían muchísimo daño pero están llegando los jugadores de Steam Race en el apoyo cuidado que se puede liar Héctor se puede liar llegadas en la manga por parte de Kelly muchísimo daño Ispa que acaba con la vida de Junfe y muchísimo daño que está aplicando también Gebror que acaba llevándose la vida de la de Carri el pobre de Shen que se lo van a comer los zombies como si de una película o como si de The Walking Dead se tratara y aquí Giselle que aplicaba un poquito de daño al jungla rival por ahora el dragón que se lo van a asegurar los chicos de la UPV los chicos de los Steam Race pues ahí está se llevan ese dragón de océano que yo creo que teniendo en cuenta que tienes Ezreal tienes Cassiopea tienes Tira es un dragón que dentro de lo malo te puede llegar a venir muy muy bien así que les puede servir para seguir pokeando y seguir asediando esas torres vamos a ver si toman control de ese pit del Nashor Ezreal que ya tiene la hoja del rey terminada así que estos campeones como puedan ser Skarner como puedan ser Shen van a caer un poquito más fácil y mientras tanto Cassiopea que no ha podido buildear todavía ese Morelón Omicón que sabemos que le puede venir muy muy bien contra este tipo de campeones también ha tenido que buscar ese velo de Lada debido a que el Doki Español está intratable con Limblanc en el día de hoy si la verdad es que yo creo que está haciendo una serie de este mejor de tres yo creo que lo está clavando es decir ya lo veíamos lo mismo para Junfi si sin duda es uno de los pilares de la UPM sin ningún tipo de dudas creo que las cárceles que tiene con Morgana son una auténtica barbaridad sobre todo la fase de líneas yo creo que es lo que llega a dominar este Gebron en la primera partida también lo veíamos que no iba con Morgana sino con tres y las sentencias de muerte eran providenciales ahora el equipo de Steam Race que busca el asedio la andanada certera que caía en tierra de nadie mientras tanto Fonder que vuelve a lo suyo a la calle inferior me imagino a Xena hablando con su equipo como Jormeire Skinner vendrá ¿por qué? es un split buzzer ¿por qué? es lo suyo es un split buzzer pues ahí está Fonder dándole un palazo tras otro a Andravitar hasta que lo entierre debajo del suelo como si fuera el juego de los topos de la feria y mientras tanto el equipo de Steam Race que sigue proponiendo por la calle central buscando alguna cazada para obtener la superioridad numérica y poder acabar con la torre de la calle central bueno mientras tanto Machaca y compañía todos juntitos han intentado quitar un poquito de visión pueden llegar a baitear incluso yo creo que el varón Nashor ¿no? pueden llegar incluso a baitear la zona es un poco complicado ahora mismo porque Fonder no tiene el teleport disponible sin embargo Andravitar tiene tanto el teleport como el mantenerse unidos así que imagino que pueden que estén esperando al teleport de Fonder para intentar buscar alguna trap en el pit del varón Nashor o incluso empezarlo ¿no? ahora mismo tienen totalmente el control de la zona así que no sería ninguna locura cuidadito que Renkla recibió una paliza espectacular pero utilizaba el rappel para escapar de la zona de peligro y parece que se va a quedar en un susto más daño más daño más daño el que le está ejerciendo este le tira los zombies a la cara Senk lo está pasando realmente mal pero llega Jumfi en el apoyo veamos que una muy buena cárcel podría ser una kill muy bien muy bien Steamrice en cuanto se va Jumfi empieza en este varón Nashor está cayendo muy rápido la jugada que le puede salir Rana Hornets ahí está Leblan que también está lejísimo es el Duki que lo intenta Fonder que se revuelve como puede con la dama también y al final cancelaban el varón Nashor conseguía pararlo con tres integrantes el equipo de Hornets uy se muere se muere machaca que se acaba muriendo esto que no le puede pasar no le puede pasar perdón a los chicos de la Universidad Politécnica de Madrid los Hornets en problemas sin su support hay el dot del Liandri que acababa con la vida de Jumfi en última instancia y por qué poquito pero ahora tiene la superioridad numérica Stimraise vamos a ver si consigue plantear algo parece que no están tampoco en posición de ejecutar ese varón Nashor Fonder que no tenía el teleport disponible le quedan unos segunditos ahí está lo acaba de recuperar a ver si ahora sí que sí después de haber comprado ya tiene Satiamat tiene ese calibrador de Sterak y va camino de la Hidra Titánica ahora mismo no hay quien pueda parar a Fonder en el uno contra uno y ya sabemos lo que pasa si van dos personas igual se lleva a los dos sí yo Aitor no sé si tienes la misma sensación pero creo que la partida está más cerca de lo que parece de terminarse la partida yo creo que está pendiente de un hilo para los dos equipos creo que Hornets tiene bastante daño creo que Duke está completamente en modo diablo es que se va 7-3 ya ese triple objeto que está puntito a puntito de llegar y esas botas de penetración mágica que van a hacer muchísimo daño en las líneas de la UPV pero sinceramente es real creo que si acierta los disparos místicos que en el día de hoy no está muy bien encaminado podría llegar a hacer muchísimo daño o incluso una mirada petificante ¿no? Totalmente yo creo que ahora mismo las siguientes teamfights pueden ser decisivas como tú dices igual a Hornets le cuesta un poquito más porque uy cuidado te lo cuento luego porque llega el Cuckoo un perfecto encima del Blanc vaya deleteada que le acaban de meter no puede venirse con el mantenerse unidos esto es muy malo para el equipo de los Hornets que ahora mismo tiene la superioridad numérica y pueden ejecutar el Baron Nashor también tenemos el teleport de Fonder disponible bueno por ahora veamos muchísimo daño muchísimo daño que le está aplicando bueno es que Yorick es un auténtico abuso Yorick te engancha del cuello te engancha de la pechera como diría 290 minions al minuto de 30 bueno ahí está poquito a poco y te va a acabar tumbando la torre podría estar ahora mismo en problemas pero es que cada vez que digo podría estar en problemas le da igual es que es un 2 contra 1 pero le da igual viene la dama viene también Yorick Fonder yo creo que haciendo un auténtico partidón smurfeándose la partida sin ningún lugar a dudas aunque su marcador personal no lo refleje que va 2-4 pero muy listos aquí los chicos de la UPV que se aseguran en Nashor van a intentar buscarlo van a intentar buscar la torreta por lo menos la torre que la van a tirar y van a dejar el inhibidor abierto para ejercer más presión esto es muy bueno esto es muy bueno yo creo que por parte de la UPM podrían acabar con el inhibidor muchísimo daño Yorick aguanta una auténtica barbaridad lo acaba tirando no me lo creo muchísimo daño el que está haciendo se va a escapar se va a escapar no 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 llegaba Juffy con la cárcel muy atento el support de los Hornets para acabar llevándose la vida del top laner que ha hecho reformas por donde ha querido te ha tirado la torre te ha tirado el inhibidor es que un poco más se te tira la conexión o sea de verdad que brutal como está jugando el top laner de los Steam Rays pues si Fonder haciendo destrozos con este Yorick ahora mismo buscan este dragón de océano la que están liando por un dragón de agua tienen el barón Nashor también es cierto que se han quedado sin torre de la calle central y que tienen el inhibidor abierto pero ellos han conseguido tirar el devot y con este bufo de barón Nashor pueden intentar acabar ahora con la calle central o la calle superior Fonder que le faltan 20 segunditos para aparecer pero que tiene el teleport disponible a ver si los chicos de Valencia consiguen proponer algo QSS ya listo para el Real así que no tienes que temer tampoco muchísimo de la grúa de Ruzal es un recurso más que tiene y Ispa que pega muchísimo ahora mismo bueno 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 Aitor que esto se está liando mucho hazme caso que esta historia ya me la sé ya me la sé de Barón Nashor que lo tienen los chicos de los Steam Race la UPV la Universidad Politécnica de Valencia Fonder sigue con su rollo sigue haciendo a lo suyo no tiene otra misión yo no juego esta partida bueno 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 no ve campeones solo ve torres es un tower defense para él no es un MOBA es otro juego pero bueno la partida que sigue avanzando siguen con la presión incesante con los minions buffados por el Barón Nashor en la calle central lo mismo en la calle superior el duqueto el duqueto está cabrón vaya tela lo que perro a punto de acabar con la vida de Ren Clark que por poco no lo cuenta menos mal que tiene Rappel el que no lo cuenta es Junfi vaya paliza que le acaba de meter Ispa la mirada petrificante que era muy buena atrapando a Kaylin y también llegaba la andanada certera que bien se acaba de combinar el equipo de Steam Race y los disparos místicos de Ispa que no eran muy certeros en el día de hoy pero nos acaba de callar la boca van a acabar porque ha borrado a Junfi van a acabar Héctor pueden acabar van a acabar la partida los Steam Race que podrían terminar esta serie al mejor de tres podrían acabar tienen la dama tienen bufo el Baronasol se tira hacia adelante con todo podría buscarla aquí muchísimo daño acaba cayendo el Duque que remata la vida de Ren Clark también se acaba llevando machaca la vida de Sen van a acabar la primera torre que cae podía caer también la segunda el bufo de Baronasol que pega una auténtica barbaridad y los chicos de la Steam Race los chicos de la Universidad Politécnica de Valencia que van a poner el 2-1 en el marcador global y se van a llevar el University Challenge es GG y victoria para la Universidad Politécnica de Valencia y a... la Universidad Politécnica la Universidad Politécnica